...y se van produciendo sobre esta importancia de África en el contexto del país. Hablar de África significa hablar de un proceso migratorio masivo, un proceso además de carácter obligado, es decir, una migración obligada, que tuvo carácter de una trata, de un comercio. Se establecieron regulaciones que definían ese comercio y fue un proceso de carácter intenso y prácticamente ininterrumpido desde el siglo XVII hasta prácticamente finales, mediados finales del siglo XIX. Aún cuando Inglaterra, que fue abanderada en la idea de finalizar la trata, lo logró en los papeles, esto mantuvo un ritmo asociado a otras formas de contrabando y a otras formas de negocio, porque era un gran negocio. Aquí ven ustedes, en este mapa que les muestro, básicamente el movimiento desde donde se produjo, donde estaban los centros más importantes de actividad económica de la trata esclavista en la zona occidental de África. Esencialmente esos movimientos vinieron de allí, aunque la captura de esclavos penetraba al interior del territorio. Es decir, que los puntos de salida fueran en África Occidental no quiere decir que únicamente vinieron hacia América o fueron traídos hacia América, esclavos de esta zona costera, de esta franja costera. Eran cazados y eran comprados también al interior del territorio. Lo que ocurre es que en esta zona occidental se producía una concentración del mercado esclavista. Y hay algunos territorios marcados absolutamente en el occidente africano por esta trata, como es el caso de Gore, esa isla en la zona actual de Senegal, que es un emblema de lo que fue este negocio, este mercado establecido. Todavía allí, hoy día, Gore es patrimonio de la humanidad. Cuando uno visita Gore, se percata de cómo debió haber sido todo este proceso y el trauma antropológico que significó para África y para América. Es decir, estamos situados en un contexto, en un ir y venir que sin duda amalgama en este conflicto, tanto África como América. Yo realmente no era totalmente consciente de lo que esto podía significar para el contexto africano. No me había desenvuelto en estudios vinculados directamente con África y mucho menos en África misma. Cuando estuve en Senegal y di conferencias allí en Senegal, yo les confieso que para mí fue prácticamente una revelación. Era sentir la zona de afectividad del otro. Eso que por momentos nosotros decimos acá, ¿verdad? Bueno, fueron despojados de todo, fueron separados de su familia, no hubo punto de reencuentro, fueron violentados todos sus derechos. Y resulta que del lado de allá, cuando uno habla de estos temas, entonces las preguntas son, bueno, pero es que dentro de mi familia se mantiene la historia de que mis bisabuelos, mis tatarabuelos, fueron llevados a América. O sea, uno a veces no imagina que uno aquí dice, bueno, tengo un tatarabuelo negro, o dónde está el tatarabuelo negro, que yo no sé quién es, cómo se pregunta alguien, pero lo interesante es que, o la negra, que del otro lado, la gente se hace las mismas preguntas. Y es que África se convirtió en un espacio vacío entre la allá y el acá. No hubo puntos de conexión ni de reencuentro. Por lo tanto, África se sublimó como evocación, como nostalgia, como espacio de conflicto, tanto aquí como allá. Esta idea de cómo se construye África en los imaginarios, tanto del Caribe como también del resto del continente, porque, como pueden ustedes apreciar, y no por casualidad tome este plano muy claro, de las rutas de esta trata, y miren cómo esas rutas de la trata repiten las rutas del mercado, de los circuitos, que ya habíamos de alguna manera trabajado en conferencias anteriores. Es decir, cómo llegan a Veracruz, cómo se mueven por Panamá, cómo entran a la zona del Perú y a toda la zona de América del Sur a través de estos territorios costeros, como eran el Callao, como era Valparaíso, como eran otros. Y a su vez, es el movimiento hacia Brasil. Por esa razón resulta tan conflictivo intentar describir, descifrar, determinar cuál es el territorio de Afroamérica. ¿Qué es Afroamérica? Afroamérica es una definición territorial de base absolutamente geocultural. No tiene fronteras precisas en América. Eso de decir, no, los negros están en Brasil, los negros están en el Caribe. Eso es un error, un error antropológico, un error histórico, un error cultural. Esa población se diseminó, se dispersó, producto de muchos factores que vamos a ir estudiando en el proceso de la conferencia. Muchos factores intervinieron. No solamente la adquisición por parte de los propietarios que además demandaban esta mano de obra desde todas partes. Hay censos en el siglo XVII y XVIII de la Ciudad de México que indican que había más negros en la Ciudad de México que blancos. No más que indios, obviamente, pero sí más que blancos. Entonces, estamos hablando de una realidad que supera los límites de nuestra propia imaginación y que obviamente no tiene fronteras. África no tiene fronteras en América. Por eso es tan complejo el concepto de afrodescendencia. ¿Quiénes son los afrodescendientes? Cuando los apellidos fueron borrados por tinta de notario, uso palabras de Nicolás Guillén. Cuando, como parte del proceso de culturativo, fueron eliminados esos apellidos. Y Guillén dice más, y se pregunta ¿y dónde está el apellido africano que yo no llevo hoy? ¿Cómo me llamaría yo Nicolás Congé, Nicolás Quimbisa? ¿Cuál es el apellido africano que yo no llevo hoy? Y no hay que ser mulato para hacerse esa pregunta. Esto es un problema de conciencia antropológica humanista para América. ¿Dónde están los negros? ¿Quiénes son los negros? Están en cualquiera de nosotros. Esto es cultural. La presencia de África en América es cultural. Es un valor a defender, a conocer, a explicitar en los casos en que así procede necesariamente. Porque no vamos a encontrar el árbol genealógico que nos permita determinar, según la tradición racionalista nacionalista de europea occidental, cuáles son nuestros propios orígenes. Hay un origen seguro detrás de cualquiera de nosotros que ha venido de África. Y cuando no está en nuestra sangre está en nuestra cultura. Por lo tanto, ¿qué es Latinoamérica? una entidad cultural. Es una entidad que nos pertenece, que hay que defender. Como Indoamérica, lo mismo diríamos los caribeños en relación con el componente indígena, donde probablemente nuestros genes como tal, aunque yo les demostré en clases anteriores con los estudios del ADN, que esto no se comporta como se había creído, ¿verdad? Pero aún cuando así no fuera, esto es cultural. Hay que comprender que aún cuando en las islas hayan sido desdiasmados estos grupos humanos originarios, ¿qué sería América si el Caribe negara su origen también indígena, porque el indígena no convive con nosotros y no está? ¿Cómo se fracturaría América si cada cual empezara a mirar una Indoamérica cerrada a unas periferias y a unas fronteras precisas y una Afroamérica con fronteras precisas? Hay que leer a George Lamey, hay que leer los placeres del exilio, cuando usa la imagen de Caliban, una figura de los pueblos indígenas, tal como la pensó Shakespeare, y entonces hace una analogía y dice, no, pero Caliban no es solo el indio originario, Caliban vino en un barco negrero. ojo, esa alianza es estratégica para nuestros pueblos de América y tiene que serlo para nuestros estudios científicos, para nuestros estudios académicos, mirar esa Afroamérica con esa complejidad, con esa dispersión que incluso nos enlaza con la América del Norte, porque como sabemos, vivió, las trece colonias vivieron de la esclavitud y aún cuando se determina formar una república en los Estados Unidos, mantuvieron la esclavitud, es decir, hubo república, hubo democracia y estado democrático en Estados Unidos con esclavitud, de modo que es el universo contradictorio, ¿verdad?, en el que se mueven estas modernidades. Lo cierto es que fue un sistema de comercio triangular en el que obviamente las Antillas jugaron un papel clave como en toda la actividad comercial con Europa, ya traté de demostrárselo, ¿verdad?, en conferencias anteriores, como esos circuitos atravesaban el Caribe, que por eso lo he llamado, ¿verdad?, el útero de nuestra América, esa cuenca uteral por donde todo pasa, por donde todo atraviesa, por donde se producen la génesis, las penetraciones, los conflictos también. Entonces, el Caribe, ha dicho Nancy Morejón en un texto que tiene en bibliografía, no es Afroamérica, porque como he dicho, Afroamérica está dispersa desde el sur de los Estados Unidos hasta prácticamente toda la América Latina, incluido por supuesto Brasil. Pero dice ella, bien que Afroamérica es un territorio disperso, difícil de precisar en sus fronteras más estrictas, el corazón de Afroamérica, dice ella, está en el caribe. Es decir, hay un latido, hay un latido, lo más importante del corazón no es solamente que es uno de los órganos, no es el único, usted sin el diado tampoco puede vivir, y usted sin el vaso no puede vivir, no es el único órgano con el que usted no puede vivir en el cuerpo. Lo más importante es su irrigación, la capacidad que tiene para generar un sistema de irrigación que lo mantiene usted activo en todas sus partes, ¿no? Ser el corazón, que el Caribe sea el corazón de Afroamérica nos está hablando entonces, suelo decirlo con palabras un poco simbólicas, nos está hablando de un latido. Es decir, donde late con fuerza e intensidad Afroamérica es en el Caribe. Y ya sabemos que en gran medida fue el resultado no solo de este comercio que también llegó en cantidades de millones a Brasil y a otros territorios, sino porque allí la trata y la esclavitud se insertaron en un tipo de sociedad diseñada en función de esa existencia de un mundo esclavista y de un comercio esclavista. Habíamos hablado ya de la plantación. Repito, la plantación no es solamente una forma de organización del territorio como tratamos de ver en verdad en la clase anterior, no es solamente una sociedad de alta estratificación social con un dueño absentista. La plantación es un tipo de organización social que genera un conflicto de base y que tiene que ver número uno con una población de origen en este caso africano mayoritaria en los espacios plantadores. Un sector blanco dominante absentista reducido numéricamente en su presencia física dentro del territorio reducidos límites campos de mestizaje porque esa población no se mezcla prácticamente por lo tanto los índices de mestizaje son más reducidos en las sociedades de plantación y por otra parte una presencia negra que marca las características sociodemográficas de esos territorios hasta nuestros días. Dígase Jamaica y se está diciendo más del 90% de población negra. Dígase San Martín y se está diciendo más incluso algunos territorios que no llegaron a ser plantadores como por ejemplo el propio Curazao sobre todo Baruba que no había agua agua natural por lo tanto era muy difícil desarrollar la plantación es que fueron entonces territorios utilizados para mercados de esclavos y por lo tanto la presencia de negros en esos territorios fue importantísima porque era era una subsidiaria estas islas fueron subsidiarias de los puntos de mercado africano que tenían los holandeses en África Occidental por lo tanto eran traídos almacenados acá y acá vendidos y usted tenía que desde Cuba ir a comprar unos cuantos esclavos y bueno se iba cuando sale la fragata para Curazao tal día bueno espérate vamos y allá se iban a comprar igual que a Portobelo o incluso en Acapulco como ya les demostré en clases también anteriores fue por tanto un proceso un proceso en plenos tiempos modernos no estamos hablando de la esclavitud griega de la esclavitud romana estamos hablando de una forma de esclavitud en en tiempos modernos por lo tanto forma parte de una de las grandes contradicciones de la modernidad europea y que revela el papel de la colonialidad tal como han demostrado nuestros grandes sabios latinoamericanos de finales de siglo como la colonialidad marcó con un signo contradictorio esas zonas de la modernidad entonces Europa se asentó sobre este mercado estamos hablando del desplazamiento humano más grande de la historia de la humanidad aquí no estamos hablando de 50 de 150 de 150 mil de 1.50 millones no aquí estamos hablando de millones de hombres y mujeres que fueron trasladados desde África utilizando medios violentos en pleno siglo XVIII y siglo XIX hacia América estamos hablando de una base contradictoria profunda en el seno de la modernidad eran trasladados de esta manera en barcos negreros así se les conoce dentro de una trata sistemática eran capturados y cazados de esta manera en ocasiones como una de las causas o revelaciones que quiere disminuir el impacto de este proceso que fue concebir todo este sistema por empresas capitalistas insertas dentro de sistemas capitalistas europeos sobre todo Inglaterra y Holanda que dominaban además los mares ese sistema en muchas ocasiones ustedes verán en la bibliografía y escucharán discutir bueno pero de que se protesta o se habla si en definitiva eran los propios coterráneos y los propios africanos los que entraron al sistema y los que vendían a sus a sus compatriotas bueno este es el mismo tema que quien es el responsable de que se consuma la droga el que la produce o el que la consume es lo mismo estamos ante el mismo proceso de deshumanización de los sistemas de relaciones a partir de las cuestiones comerciales y por lo tanto los países de gran consumo culpan no solo culpan le hacen la guerra incluso a los territorios de producción y los territorios de producción dependen de ese consumo por lo tanto quien le pone el cascabel al gato en este tema evidentemente si existió esa situación existió que efectivamente hubo ventas que se producían y cacerías que se producían desde África misma y que eran vendidos traídos a la costa para favorecer este mercado que se insertó dentro de un sistema que evidentemente es fundamental comprender generalmente estos esclavos aunque muchos de ellos desarrollaron también actividades domésticas sobre todo en las colonias que no fueron tempranamente colonias de plantación como Cuba como Puerto Rico como República Dominicana no fueron tempranamente colonias de plantación recuerden recuerden que ya decía que a los territorios hispanos santillanos la plantación les llegó tarde llegó como consecuencia de un desarrollo al interior de estos territorios de los sectores dominantes locales es decir de la llamada aristocracia criolla donde decía criolla quienes introducen la máquina de vapor en Cuba quienes introducen el gran desarrollo industrial para quienes introducen el ferrocarril antes que España en Cuba los españoles no los descendientes los criollos los que ya tenían plata para enfrentar el comercio restrictivo español hacían alianza con los ingleses recuerden que Cuba fue ocupada por los ingleses en 1762 ese año fue decisivo ahí se hicieron todas las coordinaciones necesarias para que Cuba entrara al mercado moderno industrial producido y como resultado de los procesos de la revolución industrial es decir ¿quiénes fueron? fueron los españoles no fue a contrapelo de España fueron los sectores locales y el caso de Cuba es un caso muy especial en todo el Caribe y yo diría que prácticamente en toda América por existir ya un sector criollo adinerado que asume con su propio pecunio y sus relaciones en el campo del comercio internacional un desarrollo industrial que colocará a Cuba cuando cae Haití en 1804 así pudo Cuba sustituir los nichos comerciales que dejaba Haití y convertirse en la primera productora de azúcar del mundo en nada así porque había mucha plata y esa cantidad de posibilidades de esta que además no era solamente un sector adinerado en un sector adinerado y culto es decir que se había formado en Europa que hablaba varios idiomas y esos son los antecedentes de todo este pensamiento esta novelística estas ideas de una intelectualidad cubana que a finales del siglo XIX ¿cómo imaginar un José María Heredia en una isla como Cuba de este tamaño? ¿cómo imaginar que hoy día el poema que cuando usted va a Canadá y ve el Niágara desde Canadá ¿de quién es el poema que está escrito ahí? el poema más bello la oda más bella que se le ha escrito al Niágara es de José María Heredia y usted lo leerá allí escrito en bronce en las cataratas de Niágara esto no es casual esto es un proceso donde además había plata en Cuba para que este sector asumiera el pago porque había que pagar un montón de los de los grandes o sea de los para ser conde marqués las grandes nominaciones y todo eso se pagaba entonces usted va en Cuba marqués de los conde de los marqués conde marqués es conde marqués es una hilita de este tamaño entonces evidentemente nos damos cuenta de que los procesos no fueron idénticos en Cuba el mestizaje fue mucho más temprano fue mucho más intenso al punto de que efectivamente hay una población negra y muy significativa pero a su vez hay una población mulata o mestiza muy importante este es el conflicto del que hablaremos en la próxima clase cuando se tienen que enfrentar los intelectuales a reflexionar sobre bueno y cuáles son las bases de las identidades de nuestros territorios y cómo comprender esa construcción simbólica de una identidad desde los imaginarios culturales y colectivos con estas composiciones étnicas y demográficas tan diversas que presenta el Caribe donde obviamente la palabra un plato no le dice nada a un jamaicano sin embargo fue la que enarboló Nicolás Guillén para hablar incluso y definir su propia poesía cuando dijo mi poesía es juzgada es decir esa diversidad se genera en este momento con una clave fundamental para comprender los procesos ulteriores para comprender cómo se van gestando dentro del Caribe y comprender el Caribe dentro de esa diversidad no es lo mismo la manera en que sobre estos temas se puede expresar MSCR cuando comienza a reflexionar sobre bueno y los caminos de la descolonización cuáles son cómo no tener a su mano un concepto una herramienta para comprender su realidad como la negritud que no es un concepto que funciona del mismo modo en países como Puerto Rico o Cuba o República Dominicana entonces nos damos cuenta de que este es un momento clave estos siglos y la presencia de África van a aportar una sustancia clave a la diversidad y a la construcción complejísima de los procesos de identidad en el Caribe sobre todo en el Caribe insular hablábamos el otro día de los modos en que habitaban los sectores dominantes en la plantación y en otros espacios aquí les traigo por contraste recuerdan que les decía la casa del dueño es una casa generalmente aislada del espacio agrícola industrial donde habitaban fundamentalmente los los esclavos sobre todo el esclavo vivió en un tipo de modesta vivienda hecha de madera iguano que se encontraba que la producía el mismo que el mismo la construía y que podía estar en generar diversas alineaciones como pueden ustedes ver aquí esta la llamada el barracón de patrio y la la ruide casen a la que le dedica un bellísima novela Sorelia fallecido creo que es guadalupeño él no? o martiniques martiniques y que hiciera una película que también la pueden ver que se llama así de casa neta y es el modo tremenda película es el modo en que vive que vivían estos esclavos incluso cuando ya se produce el proceso de la abolición o simplemente dispersas en diferentes puntos dentro del territorio en un libro maravilloso que también aconsejo que puedan leer de George Laming en el castillo de mi piel esta es una novela donde tiene rasgos autobiográficos pero sobre todo hay un primer momento donde se describe la plantación esa descripción que aparece en el castillo de mi piel es sumamente ilustrativa de muchas de las cosas que hablamos en la clase anterior en la conferencia anterior y que retomamos de alguna manera ahora en ese texto él refiere por ejemplo esa altura a la que estaba colocada la casa del dueño cómo estaban dispersas estas casas de los esclavos el hecho de que fueran realizadas con estos materiales vegetales etcétera y habla además de que con la subida del río las casas se van y las personas no se preocupan porque después las recuperan y es que es el concepto de la casa es decir de la cabaña la cabaña es una unidad habitacional mínima entre 3 y 6 metros máximo solía tener todos sus servicios están fuera es decir no tiene cocina no tiene servicio de baño ni nada de eso letrina lo que fuere es una unidad es un carapacho es el carapacho de la familia que se hace en la casa de ahí el nombre de la película no la calle de la cabaña de negros esa cabaña es una unidad piso muro techo al punto que describe George Lamm que sube el río se lleva las cabañas las vemos dice él porque tiene un componente autobiográfico las vemos partir y nadie se inquieta porque cuando baja el río las recuperamos y es que todavía hoy que viene de esta tradición sobre todo en las pequeñas islas aquí miren ustedes la cabaña se la regala el padre a la hija porque se va a casar el marido la hizo allá en su casa de familia y ahora la traje en el camión y la coloca es decir forma parte de toda una tradición que tiene que ver con esta existencia de este precedente que les comento ahora en el caso sobre todo de Cuba gran productora azucarera a principios del siglo XIX con una intensificación enorme de la trata esclavista estos sectores económicos que estaban invirtiendo necesitaban productividad necesitaban rentabilidad y la rentabilidad en la condición de la sociedad de plantación esclavista tiene que ver necesariamente con un incremento de la mano de obra no hay otra manera de hacer más productivo al esclavo que trayendo más esclavos es decir el ser humano tiene un límite y usted lo puede poner a trabajar con ocho diez horas usted lo puede maltratar para que trabaje usted tiene un punto en el cual el cuerpo humano cede y ya la inversión que hizo se empieza a debilitar por lo tanto todo esto lo comprendieron muy claramente los esclavistas que se daban cuenta de como los maltratos influían en las condiciones físicas en la situación además colectiva y evidentemente el problema entonces se redujo espérate lo que necesitamos es más esclavos más esclavos tal fue la dimensión de ese proceso esclavista sobre todo en Cuba en el siglo XIX que se convierte en la gran plantadora del Caribe en esa época y la solución fue sustituir en la forma habitacional del esclavo a través de pequeñas unidades como se mantuvo generalmente en plantaciones más pequeñas en el resto de las antillas menores sin embargo en Cuba se va a crear este sistema un sistema todo un sistema yo les sugiero leer el texto de Juan Pérez de la Riva que se llama el Barracón y otros ensayos donde es probablemente el estudio más completo que existe sobre este modo habitacional diseñado especialmente para grandes masas de esclavos es decir grandes dotaciones de esclavos estas grandes dotaciones aquí lo ven ustedes son edificaciones enormes cubículos individuales o de dos personas con una entrada registrada es decir se registraba la entrada y salida de este lugar por lo tanto el régimen era prácticamente carcelario y aquí pueden ustedes apreciar la planta de estos barracones eran como ven pequeños cubículos en condiciones absolutamente inhumanas donde había además espacios para el cuidado de los niños es decir los que amamantaban los niños pequeños espacios para las zonas de cópula donde ya les había comentado que había esclavos que se consideraban sementales y que pues por allí pasaban algunas de las mujeres también para garantizar la propia el propio proceso eso estaba controlado esos procesos de continuidad estaban controlados ya que tampoco se ponían podían preñar todas las mujeres porque entonces volvía a haber una crisis desde el punto de vista de que yo había invertido y ahora usted no va a estar nueve meses esperando a que el niño nazca así todo esto estaba absolutamente controlado el patio solía ser un patio amplio y un patio concebido sobre todo como espacio de ejemplarización en cuanto a los castigos que se aplicaban y que debían servir para todos los demás como visibilización para todos los demás ese patio por tanto era un patio dramático era un patio asociado generalmente a ese universo de los castigos como ya he dicho se trata de una población adquirida para la compra podrán ustedes imaginarse esos espacios de venta de esclavos creo que se quedan pequeñas todas las descripciones yo los remito al libro de Fernando Ortiz Los negros esclavos es un libro sumamente documentado sumamente con todo un universo de referencias importantísimas donde Fernando Ortiz fue extrayendo de libros de viajeros de textos de tratadistas los tratadistas igual que que veremos ahorita los rancheadores llevaban sus diarios porque eran pagos eran pagados y tenían que diariamente decir hoy capturé tres esclavos en África hoy 25 porque todo eso era un registro de carácter comercial y por lo tanto existen los diarios de los tratadistas de esclavos es decir de los que estaban inmersos en todo el comercio de la plata son impresionantes como colocaban a estos hombres y mujeres en los barcos como optimizaban el uso del espacio en los barcos y todo con un criterio de rentabilidad ¿por qué? porque es que un mercado de hombres y mujeres se insertó en el universo de la rentabilidad capitalista del sistema moderno de producción de eso es de lo que estamos hablando es decir estamos hablando de cómo se inserta un comercio de hombres y mujeres dentro de un sistema de rentabilidad capitalista a escala internacional y como parte de toda la confluencia de pensamiento económico moderno por eso Marx decía uno de los factores esenciales del proceso de acumulación originaria del capital es justamente la esclavitud la plantación de las antillas entonces los sistemas de venta fueron impresionantes se distribuían como ustedes ven por todas partes la manera en que por supuesto muchos eran subastados porque y eso se pueden imaginar un proceso de subasta como este el ser humano parado ahí y ustedes dicen quien da más en definitiva lo que se estaba adquiriendo por parte de los dueños era una propiedad uno de los códigos hay varios códigos negros porque por supuesto había que establecer regulaciones en cuanto a esta mercancía es decir cómo se usaba en qué condiciones se usaba y en esa mercancía se generaron códigos uno de los más avanzados se lo pongo entre comillas es el código francés Le Code Noir francés de 1863 1800 perdón 1683 siglo XVII pensamiento humanista iluminismo en fin en ese código puedo repetirlo de memoria en algunos de sus indicadores dice el negro es un bien mueble escuchen lo que estoy diciendo el negro es un bien mueble es comprable es cambiable es transferible es permutable es una propiedad es un objeto es un bien mueble un hijo de negro de esclavo nace esclavo eso está escrito en el código negro francés un hijo de esclavo nace esclavo podrán ustedes imaginar el conflicto que se generó cuando se intentó como resultado de la revolución francesa eliminar ese factor absolutamente contradictorio de tener una revolución humanista igualdad fraternidad libertad en Francia constituida sobre la base de la esclavitud como imperio entonces en ese momento uno de los grandes conflictos era bueno está bien se abolió la esclavitud y nosotros ¿qué? nosotros los propietarios ¿quién nos indemniza? ¿a cuánto se va a indemnizar un esclavo? eso es todo un tema los que estudien cuestiones relacionadas con la revolución francesa con la historia moderna entren a buscar estas discusiones en las asambleas es que a veces vemos la revolución francesa como si solamente fuera Francia Francia era un imperio Francia tenía colonias Francia tenía esclavos ¿qué significó la revolución francesa en el plano de la eliminación de la esclavitud y en el plano de la colonización? son interesantísimas estas discusiones y forman parte también de las contradicciones en el espacio moderno y de la modernidad por supuesto que a veces se dice bueno pero es increíble ¿no? esos negros de las antillas bueno pues son los campeones de campupista todo el campupista ¿quién es hoy día el recordista número uno del mundo? un jamaicano ¿quién fue el recordista número uno por año de salto ese de altura que se yo un cubano y así sucesivamente si ustedes observan el panorama es que esos esclavos eran escogidos eso no era cualquier negro porque yo iba a pagar por él por lo tanto los procesos de revisión que se hacían de esos negros y cuando se enfermaban en la trayectoria o incluso en los puntos de concentración en África en Gore que está tiene unos archivos bueno Gore es patrimonio de la humanidad los archivos que hay allí son impresionantes la documentación que hay porque todo eso tenían que llevar control había que saber cuántos negros salían para saber cuántos negros se vendían después es un negocio y por tanto hay libros hay registros para poder controlar todo ese movimiento de productos porque eran productos y por ejemplo un negro que se enfermaba en el viaje o que caía en una situación de crisis porque los había crisis psicológicas al mar una baja y todo eso tenía que llevarse registro y contaduría y por lo tanto hubo una decantación en términos de condiciones físicas tenían que tener condiciones físicas se les medían los músculos se les revisaba la boca ¿por qué? porque imagínense un negro con una infección en una muela en medio de una plantación se moría era causa de muerte están los estudios de los casos más reiterados de muerte todo eso está en Ortiz en el libro que les he dicho de casos más frecuentes de muerte ¿para qué? pero si ya sabemos que un negro que tenga una muela en malas condiciones puede llegar a ser un caso muerto usted no me yo no lo voy a comprar por lo tanto no lo traiga porque no se va a vender cuando decía estamos hablando de uno de los traumas antropológicos más grandes de la historia de la humanidad porque no estoy hablando de un movimiento de 15 ni de 30 estoy hablando de millones de millones de hombres y mujeres traídos en estas condiciones desde África y así se vendían así se anunciaban por las calles los anunciaban los pregoneros así se ponían en información en espacios públicos pues se venden dos negras y un negrito se vende se vende se vende y este proceso por supuesto significaba como he dicho un acto de propiedad ese acto de propiedad implicaba una marca un registro no solamente en términos de libros con estas implicaciones económicas pues hoy día es muy frecuente hablar de la marca cualquier producto tiene una marca y como estos eran productos llevaban una marca y esa marca era la marca del dueño la marca de propiedad originalmente estas marcas se hacían en hierro de donde viene el uso de esta cosa increíble pues de los animales tal como se marcaban pues las bestias se marcaban con este instrumento que se llama calimba la calimba es un objeto que empezó siendo algo muy simple pero fue adquiriendo en la medida en que los propietarios iban también adquiriendo más renombre y más economía pues se convirtió en todo un sistema de marcas en el cual usaba generalmente sus iniciales las iniciales de la familia o utilizaba por ejemplo algunos elementos como la cruz como en fin la corona para aludir a un sentido de pertenencia cultural y económica que tenía que ver obviamente estos estas calimbas marcadas en el cuerpo pues se podrían se pudría la piel se infectaba por esa razón y para no para que no implicara una reducción de la rentabilidad de estas poblaciones esclavas bueno finalmente se decidió aplicarla en la espalda en el centro de la espalda de modo tal que no afectara brazos y piernas es decir que usted pudiera no aludir a un estado físico motivado por la marca o por la calimba porque en fin en el medio de la espalda no tenía por qué producirle a usted efectos que lamentar en sus piernas o en sus brazos es decir no reducir la rentabilidad el uso del hierro está directamente vinculado al universo del castigo dentro del mundo de la esclavitud antillana de los siglos 17 18 19 especialmente que fueron los momentos de la gran expansión de la esclavitud en términos masivos recuerden cuando digo masivos no quiere decir que no hubiera esclavitud desde la llegada misma de Colón ya con Colón vinieron negros esclavos estoy hablando de esclavitud masiva que es otra cosa es un estatus dentro del proceso de la historia misma de la esclavitud en las antillas cuando estamos hablando de esta entrada masiva de negros procedentes de África mezclados además procedentes de diferentes etnias que es África en ese momento pues una comunidad tribal gigantesca con grupos diseminados grupos incluso que no se comunicaban lingüísticamente entre ellos lenguas múltiples mas de 100 se han catalogado esas culturas diversas y esas lenguas por lo tanto acá llegaban todos mezclados todos mezclados dentro de ese baúl dramático verdad que era el barco negrero entonces empezaron a aparecer grandes invenciones de formas de castigo esta era una de las más frecuentes que es el cepo el cepo solía colocarse en el patio del que ya les hablé y allí quedaban amarrados fijos sin comer sin salir de ese lugar las personas como castigo por supuesto que los castigos como he dicho fueron muchos se aplicaban además se creó todo un instrumento de castigo y aquí quiero dar un punto de relación fundamental que tampoco no conozco ningún estudio por ejemplo que analice la derivación de estos medios de castigo como teniendo como antecedente la inquisición la inquisición fue gestora de un instrumental de castigo impresionante y lo distribuyó por el mundo sobre todo el mundo cristiano obviamente católico ¿verdad? no sé si ustedes han ido a algunas exposiciones sobre estos instrumentos de castigo de la inquisición es increíble acuérdense la inquisición presupone que no debe aparecer la sangre en el proceso de castigo porque como es católico la sangre tiene implicaciones asociadas a la sangre de Dios por lo tanto no podía aparecer por eso eran quemados por eso eran ahorcados por eso eran estirados hasta romperle todos sus huesos interiores es decir intentando por todos los medios que la sangre no fluyera porque presuponía ya una invasión al cuerpo y esto adquiría otro significado desde el punto de vista católico entonces nos damos cuenta de una correlación entre ese mundo del castigo en el universo inquisitorio y muchos de estos elementos vienen al mundo de la esclavitud y van a ser empleados miren ustedes en dependencia si el pero más todo estaba clasificado si el el esclavo hablaba lo que no debía pues el efecto era a nivel de su boca si tenía relaciones con la blanca el efecto era a nivel de sus órganos genitales si era había tenido un intento de huida bueno pues se le ataban los pies y eso no le podía impedir para nada trabajar porque en el fondo como he dicho es un producto y la rentabilidad es fundamental esto no significó diferencia entre hombres y mujeres es decir las narraciones los textos sobre la mujer esclava hoy día están muy son estudios muy al día por toda la cuestión también que implica de género en esta perspectiva de análisis y por supuesto los niños este libro que les comenté sobre sobre la esclavitud en la ciudad de México es un libro hecho sobre los muleques que era como le llamaban en México a los niños esclavos montones en la ciudad de México utilizados es de una profesora de aquí de Luna que estudió aquí de Luna ahora mismo no recuerdo su nombre por lo tanto es un tema que abarca a mujeres a niños y todos implicados dentro de un mismo proceso de producción y dentro de una misma condición de existencia todos dentro de la condición esclavista hasta aquí alguna pregunta alguna duda algún comentario a los que llegaron un poquito después yo lamentablemente hoy me retrasé por un error que cometí en coger una guagua que no era y entonces una guagua decimos nosotros un camión y entonces pensé no dar el receso por ese motivo para recuperar el tiempo que yo perdí en llegar si tienen necesidad de salir o algo no tengan pelo y por eso voy a o sea no voy a receso entonces si alguna pregunta algún comentario por favor hasta aquí alguien que quiera decir algo que quiera añadir que quiera empezar una experiencia una duda ¿todos se entienden? sí entonces sí entonces como decía esta población en condiciones de esclavitud mayoritaria fíjense lo que estoy hablando cuando estoy diciendo que eran mayoritarios ustedes se pueden imaginar lo que estoy diciendo un tipo de sociedad donde la población mayoritaria es esclava donde la población mayoritaria es discriminada donde la población mayoritaria es negra como podrían ser cualquiera de las grandes de las antillas plantadoras desde el siglo XVII XVIII se podrán imaginar las consecuencias que todo esto va a tener cuando llegue la abolición y cuando esta gente se convierta en libres se tendrían que haber convertido en ciudadanos por lo tanto el tema de cómo se soluciona el problema de la ciudadanía que es una condición de derecho del Estado moderno para esta población mayoritaria que generó y surgió dentro de ese estatus plantador como herramienta cómo se convierte una herramienta en ser humano cómo se convierte un producto en cómo es el proceso de producto a ciudadano de eso es de lo que estamos hablando de un conflicto que no solamente es un conflicto de base histórica por el carácter absolutamente discriminatorio de este tipo de sociedad plantadora es que esta gente no se fue de allí esa gente siguió allí están allí sus orígenes ya son estos que estamos viendo aquí por lo tanto cómo se insertan en el universo de la condición ciudadana del Estado moderno un ejemplo nada más fácil y sencillo Inglaterra que fue la primera en abolir la esclavitud de todos los imperios europeos fue la última en otorgar la ciudadanía a los negros en las islas y cuando lo otorgó después de la segunda guerra mundial casualidad los negros estuvieron peleando en la segunda guerra mundial entonces nos damos cuenta de cómo esto funciona en los marcos también de estrategias que elaboran los imperios para su propia existencia y su propia consistencia a través del tiempo entonces decía al principio bueno y cómo se construye África en la mentalidad de estos hombres y mujeres ¿qué es África? eso que decimos hoy África en América África ¿y qué era África para estos hombres y mujeres traídos desde África? en primer lugar cuando África no se llamaba África por lo tanto ustedes imaginan el proceso de una construcción de imaginarios en torno a esta situación eso nos explica de alguna manera por qué por ejemplo para un Rastafari África no es África ¿qué cosa es lo ancestral para un Rastafari? Etiopía ¿y qué es Etiopía? el reino fundador y además simbólico cuando surge el Rastafarismo porque es el primer imperio el primer imperio que logra independizarse en África o sea el primer proceso despolonizador en África que contradictoriamente generó un nuevo imperio como ustedes saben y se lasce y se declaró emperador entonces ¿dónde está África? ¿qué cosa es? todos los que vinieron de África en cantidades de millones eran iletrados no conocían de la cartografía no sabían de los mapas ¿dónde estoy? ¿dónde me encuentro? ¿por un momento podemos trasladarnos a esa situación? ¿cuán distante hay manera de volver? ¿cuántas preguntas? esas son las preguntas que han hecho crecer la poesía antillana los grandes poetas de las antillas no hay manera de entender las antillas sin la poesía porque no hay ciencia que sea capaz de entrar a estas sutilezas de la existencia humana y aquí estamos hablando y lo digo y lo repito de un trauma antropológico aquí el problema es el hombre sus afecciones sus subjetividades sus conflictos interpersonales y eso bueno ni la psicología social la poesía por eso ¿dónde están las bases filosóficas del pensamiento antillano? ¿dónde están? en la poesía en el imaginario cuando digo poesía me estoy refiriendo a un imaginario a las capacidades de construir desde una condición humanista esencial no hay manera de entender esta realidad y sobre todo hoy día nos valemos de la multidisciplinariedad de la interdisciplinariedad nos valemos de todos estos sistemas pero todas las ciencias positivistas todas las miradas unilaterales al Caribe se quedan cojas no alcanzan a poder atravesar ¿por qué? porque lo que está en el centro del conflicto no son los hechos de la historia lo Carpentier lo dice brillantemente dice no hay una sola guerra en el Caribe que haya sido una guerra de castas o una guerra de imperios no aquí todas tienen que ver con los problemas sociales porque fueron sus sociedades que emergieron en medio de las complejidades de un sistema moderno entonces cuando empecé a hacerme estas preguntas escribí un texto justamente que habla sobre esto que se llama Paradojas Intertextuales porque hay un fenómeno de intertextualidad tremendo en todo lo que estoy diciendo porque son figuras retóricas las que se nos vienen encima cuando pensamos en todos estos universos de tantas complejidades porque son universos simbólicos y entonces decía yo bueno y un hombre así como este cargando sus tubos un un esclavo probablemente doméstico ¿verdad? estamos en la ciudad acaba de llegar un barco con el cargamento así como le decían de esclavos ahí están mirados al piso semidesnudos tal como venían y este que ya está aquí creo yo que se debió haber hecho una pregunta tremenda y yo y yo ¿qué hago aquí? ¿qué hago yo aquí? pero además en pregunta y exclamación ¿qué hago yo aquí? ¿dónde estoy? ¿en qué punto de la existencia me encuentro? ¿dónde están todos los que dejé atrás? porque es que a veces nos creemos que somos nosotros hoy día los que pensamos en términos de esas nostalgias del pasado estos eran hombres y mujeres con los mismos sentimientos las mismas afecciones debieron imaginar cosas tremendas y entonces escribí lo escribí de esta manera África era un vacío que había que llenar y las procedencias de aquellos individuos les hacía aún más compleja la tarea colectiva del reconocimiento ¿por qué? porque no pertenecían a tribus semejantes no hablaban las mismas lenguas nosotros nos creemos hoy que África era un mundo África eran muchos mundos en su interior y por supuesto como eran objetos lo que se estaban buscando no se buscaban espérate vamos entonces a ponerlo que todos sean del mismo lado para que conversen entre ellos al menos o que se quejosen las familias todo lo contrario había que romper lazos de afección había que producir impactos en los sistemas de relaciones como técnica de desculturación y ahí vamos el proceso desculturativo fue un proceso consciente establecido desde el código negro mismo se decía se le dará nombre según nuestra tradición se le el dueño conducirá por las ideas religiosas a sus esclavos entonces hubo un proceso de transfiguración de imaginarios de creencias y de imposición también por la fuerza de todos esos modos de pensar entonces lo que hacía más compleja la tarea colectiva de reconocimiento de transfiguración ese lugar fragmentado en el caribe o sea ya el áfrica fragmentada en el caribe de tantas islas se refragmentó aún más por esa razón esa memoria de áfrica es una memoria refragmentada en la región porque tuvo que asimilarse a las nuevas condiciones que se imponían en este espacio se refragmentó aún más por la dimensión archipiélaga archipiélica por la pluralidad de los orígenes africanos por la diversidad multimetropolitana que fue imponiendo su lengua que fue imponiendo sus costumbres y como les decía en la conferencia anterior no es lo mismo la mezcla de francés con yoruba que la mezcla de de la tradición inglesa protestante con los achanti por lo tanto observen ustedes como se refragmenta lo ya fragmentado las múltiples los múltiples fragmentos de identidades africanas al mezclarse acá con la diversidad multimetropolitana va a generar nuevos cambios nuevas modificaciones y por lo pues por supuesto no es lo mismo el puritanismo de la tradición protestante a todo el universo y de la iconografía exuberante de la tradición católica entonces claro que la santería no puede ser lo mismo que el rastafari porque las fuentes de las que está partiendo no son idénticas y por supuesto a un rastafari le importa un pito una imagen a no ser la suya ¿por qué? porque el cuerpo es el depositario de todos los significados pero no una imagen católica como por ejemplo es clave para entender en la santería pues si no está changó pues no se entiende changó existe ah changó existe y es a su vez santa bárbara católica entonces se van produciendo los sincretismos se van produciendo las transfiguraciones por lo tanto las interferencias de las religiones distintas traídas desde África y los implantados por las metrópolis europeas que regían los destinos coloniales de los territorios caribeños hubo entonces que pensar África en inglés en francés en español y en neerlandés hubo que construir África desde el creol que también nacía entre los múltiples intersticios del diálogo del lenguaje dialógico entonces hubo que pensar África en catolicismo hubo que pensar África en protestantismo desde la servidumbre y desde la resistencia y desde el barracón desde la rue de Cazenegra como ya decía y los palenques de Cimarrones la diversidad impresionante por lo tanto África es un símbolo África es simbólica África se multiplicó se remultiplicó se refragmentó y se recreó en el contexto antillano y por supuesto los modos en que eso se produjo no fueron 50-50 aquí no hay 50-50 esto es observar ante cada particularidad donde usted se va a encontrar obviamente elementos particulares que era África donde estaba como se convertía en gentilicio como yo me identificaba con africanos y yo no sé qué cosa es eso entonces como se identificaban estas comunidades por sus orígenes tribales y como se les denominaba y como se utilizó incluso hasta con carácter discriminatorio entre ellos mismos esos son carabalí esos son horribles no, no, no yo prefiero los yorubas los guillabó o sea se fueron refragmentando como ya he dicho en esos gentilicios y se identificaban desde su origen tribal como congo como carabalí como lujumí y con esas denominaciones genéricas por lo tanto África es un constructo intelectual en América es un constructo que es el resultado de un proceso de pensamiento en torno a estos a estos orígenes relacionados con los pueblos traídos masivamente en condiciones de esclavos tiene una condición reivindicativa profunda en el pensamiento intelectual sobre todo de las vanguardias latinoamericanas y caribeñas pensar África es una manera de restituir los fragmentos de toda esa triba válida de los orígenes dispersos de estos pueblos pero a su vez cuando usted va a realizar estudios específicos hay que combinar esa dimensión de una de una presencia africana entendida conceptualmente con la particularidad del origen porque si no usted no entiende nada y no entiende porque la santería es distinta del bodú y porque el bodú es diferente aunque todos tengan una común raíz africana esto es esencial es esencial porque si no no distinguimos la parte del todo y a su vez estamos cometiendo otro profundo error que es entender un África que no fue la que llegó a América la que llegó a América es de la África no conceptual simbólica elaborada intelectualmente con un objetivo reivindicativo de identidad para América y especialmente para el Caribe sino es el África múltiple el de las tribalidades el África dispersa y cometemos un error tremendo si no observamos por ejemplo como la presencia daumellana en el bodú es distinta y le da una particularidad diferente a el origen lucumí de la santería pero que pasa que todo eso se mezcla aquí con el catolicismo y entonces usted verá que en el bodú usted va a poder distinguir elementos de origen católico como los distingue en la santería pero sin embargo el resultado de esa mezcla es diferente esto metodológicamente es fundamental para comprender entonces ese universo de la diversidad en la que se mueven estas experiencias entonces como he dicho el negro oye preguntarse y yo acabo aquí metido en medio de unos espacios de dominación donde él aparece siempre en las zonas de la marginalidad en las zonas de la dependencia si está en un cuadro por ejemplo está en el extremo derecho que es lo que mínimamente se ve dentro de una composición artística es decir está sublimada su imagen entre otras cosas ¿por qué? porque el que pinta el que pinta no es un negro el que concibe y la posibilidad de la representación tiene dentro de sí toda la carga discriminatoria hacia estas poblaciones por ejemplo es interesantísimo pensar bueno y cuando el negro se sublevó y el negro se marrón ¿no? yo les estoy mostrando imágenes donde el negro está dentro del espacio de la dominación dentro del espacio religioso de la tradición católica impuesta por la colonización dentro del servicio doméstico en los espacios ¿verdad? de la dominación colonial bueno ¿y qué pasó cuando el negro fue un cimarron? entonces no había nadie para representarlo tenemos una carencia enorme que puede dar una imagen absolutamente falsa de que este hombre y esta mujer no buscaron caminos de la resistencia y no actuaron con la intensidad del cimarronaje por ejemplo pero es que allí no estaban los blancos para representarlos hay una contradicción en el universo de la representación visual artística tremenda número uno no es el negro el que se autorrepresenta porque el antropomorfismo no formaba parte de la tradición mítica africana este es el primer problema cómo nos enfrentamos a pintar lo que nunca jamás hemos representado porque no había arte en África no un arte exquisito exquisito pero no era pasa lo mismo Colón no tienen ni religión ni cultura no no es que no tengan ni religión ni cultura esta gente es que tienen otra religión y otra cultura el tema antropomórfico igualito que los indígenas de América continental ¿a qué conflicto se presenta el indio cuando se le impone la imaginería católica? yo no sé pintar el cuerpo yo pinto mis imágenes mis creencias mitos mis mitos mis conceptos ¿qué es Tlaloc? es una figura humana es un concepto por lo tanto en todo el pensamiento mítico hay una dimensión conceptual que supera la visión del antropomorfismo como tal ah, usted no sabe pintar un hombre usted no sabe pintar no, yo sí sé pintar lo que pasa es que yo pinto otra cosa y esa otra cosa estaba devaluada en el sistema de referencia del mundo dominante sobre todo por el pensamiento religioso católico estamos ya en pleno proceso posterior al renacimiento donde los hombres el hombre adquiere la imagen del centro del mundo y por supuesto la imagen católica tiene como referencia al ser humano ¿se dan cuenta el momento en que está la modernidad planteada cuando todo esto empieza a irrompir hacia América? bueno, ahora esta gente no sabe pintar el cuerpo humano ni pintan una figura con rasgos antropomórficos pero en que punto está esta gente cuando ellos habían salido del románico un poquito antes cualquiera que recuerde el cristo pantocrato quiero que me digan si el cristo pantocrato es un ser humano es un dios con toda esa fuerza de la imagen y toda esa potencia ¿no? de los periodos del apocalipsis entonces esta figura del cimarrón es una figura clave para revelarnos pues una dinámica de huida de escapatoria de salida del espacio carcelario donde soy considerado como un instrumento una herramienta es un término yo diría que una de las personas que más lo ha estudiado más lo ha utilizado o sea lo ha explicado lingüísticamente desde el punto de vista etimológico es José Juan Arrón un genio cubano ya fallecido en su texto Simarrón apunte sobre sus primeras denominaciones en su libro Estudios de Lexicología Antillana lo tiene en bibliografía publicada en Casa de las Américas y después de hacer todo un rastreo etimológico de esta palabra que se creía de origen africana que se creía vinculada a todo el universo africano dice José Juan Arrón en resumen los informes que aquí aporto confirman que Simarrón es un indigenismo de origen antillano palabra usada por los taínos de origen arhuaco que se usaba en el primer tercio del siglo XVI y que ha venido a resultar otro de los numerosos antillanismos que la conquista extendió por todo el ámbito del continente e hizo refluir sobre la propia metrópole es decir palabra que viaja con los primeros cronistas y es como otras palabras americanas de origen antillano y que fueron de las primeras palabras que entran como ustedes saben a la lengua castellana por razones obvias porque todo comenzó por el caribe y la historia de la conquista y la colonización de américa comenzó justo por el caribe la palabra cimarrón fue entonces clave para comprender en las antillas el significado de lo que para estas comunidades esclavizadas significaba la vida la escapada salir del espacio carcelario de la esclavitud y quizás uno de los textos emblemáticos en este sentido imprescindible a tomar en consideración cuando del cimarronismo en las antillas se habla es el libro del autor cubano Miguel Barnet biografía de un cimarron esto hay que leerlo esto no hay manera de que yo se lo cuente esto hay que leerlo porque cada cual va a leer entre líneas lo que necesita y lo que está buscando y lo que quiere saber sobre todos los temas que un esclavo pudo vivir como por ejemplo la importancia de la familia espiritual esto es un tema dentro de la esclavitud a la carencia de una familia genealógica que sustituyó como zona de afecciones porque el hombre no puede vivir sin sus afecciones y cuando no las tiene la crea y las necesita como sustancia psicológica de su propia existencia entonces surge la familia espiritual y hay que escuchar la manera en que Esteban Montejo cuenta de su familia espiritual lo que es una madrina para por ejemplo hoy decimos para un creyente en aquel momento creyentes eran todos porque en algo creo que todos en el mundo somos creyentes en algo creemos pues yo creo en mi madre cada cual creerá en lo que crea pero en algo creemos porque es innato al ser humano creer en algo usted pone su fe en algo y no tiene que ser una religión ni tiene que ser un dios construya el suyo si otros lo construyeron porque no usted entonces evidentemente esa noción fue fundamental y el personaje el protagonista de esta novela es Esteban Montejo es una novela testimonial que inaugura en Latinoamérica el género de novela testimonial de ahí que sea considerada pues sin duda una obra emblemática en la literatura y en el pensamiento porque además tiene unos matices entre lo etnológico lo antropológico lo literario tremendo y Esteban Montejo quien fue bueno pues fue un esclavo un cimarrón y un mambí que en el caso de Cuba quiere decir alguien que se incluyó se incorporó a las guerras de independencia a los ejércitos mambices de la guerra de independencia con 104 años de edad murió en 1965 este trabajo lo hizo Miguel Barnet cuando todavía era 1963 la novela se publicó en el 64 y tenía pues cientos algo menos de algo más de cien años de edad y Esteban Montejo cuenta su historia cuenta la vida de un esclavo que incuba y su condición de cimarrón y después de mambí toda la trayectoria en busca de la libertad la palabra libertad es probablemente una de las que más se repite en este libro que ansía un hombre esclavizado ser libre y el primer acto de independencia personal es el cimarronaje irme de donde me están justamente estableciendo condiciones inhumanas sobre mí pero además lo interesante del libro es esta curva que lo lleva a ser mambí es decir ya no solo a pensar en su libertad personal como cimarrón sino en la de todos es decir en la de lograr también la independencia la palabra libertad esclavo es una de las palabras más sensibles en las antillas es una palabra marcada por un sentimiento que está asociado a toda esta historia de la que estoy hablando y que sin duda produce uno de los fenómenos interesantísimos en América que son las tempranas rebeliones de esclavos esas tempranas rebeliones de esclavos comienzan como ustedes ven desde el siglo XVI como dije si la esclavitud es masiva a partir del XVII no quiere decir que no hubiera esclavitud antes y va incrementándose como ustedes ven y Carpentier lo dice con palabras muy claras dice siempre hubo cuando miramos el mapa de América siempre ha habido un foco encendido un foco rojo llamando la atención sobre dice él siempre había un bombillo encendido en alguna parte indicador de una rebelión que se estaba produciendo allí una de las primeras y más tempranas fue en el siglo XVI y fue en las minas de Guría en Venezuela con el alzamiento del negro Miguel quien crea un reino independiente con una corte y hasta un obispo de una iglesia disidente que él mismo creó por eso les digo él mismo creó una iglesia pero si alguien la creó cuando se creó ¿por qué no? y así vemos aparecer sistemas de creencias que son auténticamente propios de esta región y que son el referente a una fe a una fe que se deposita en algo o en alguien y cuando digo algo es que se hacen sagrados los lagos se hacen sagrados los árboles porque no hay que creer necesariamente en cuatro paredes que guardan una imagen esa imagen usted la puede construir y ellos la construyeron y la construyeron como parte de este acto de cimarronaje y de entrar en contacto con el mundo sobre todo de la naturaleza la naturaleza es un valor cultural en el Caribe es una fuerza es un espacio altamente sensible y pregunto ¿hay aquí un punto en común con el pensamiento indígena? otro punto en común con el pensamiento indígena tracemos las alianzas busquemos los caminos comunes no imaginemos que Afroamérica es una cosa e Indoamérica es otra pensemos en los caminos de relación que han ido estableciendo estos pueblos los dos sometidos a la conquista y la colonización los dos sometidos a un dominio de conquista espiritual y de conquista de sus territorios entonces el territorio se convierte en un emblema y por tanto la tierra el árbol el agua tienen fuerza simbólica en estos imaginarios y en estos pensamientos fue en México donde se produjo ¿verdad? la sublevación de la cañada de los negros tan temible para el colonizador que el virrey Martín Enrique son palabras de Alejo Carpentier se creó obligado a imponer castigos terribles como la castración sin contemplación de ninguna índole sin juicio para todo negro que se hubiera juzgado al monte eso es en México ahí en Yanga un poquito más abajo en Veracruz por lo tanto estamos hablando de esa Afroamérica con límites tan imprecisos este zumbi poco tiempo después dice Carpentier surge el palinque de Palmares donde los negros y marrones de Brasil crean un reino independiente que resistió a numerosas expediciones de colonizadores portugueses y mantuvo su independencia durante más de 60 años son los palenques de Latinoamérica y el Caribe como por ejemplo el de San Basilio hoy día todavía existente allí los negros han permanecido han mantenido una identidad incluso lingüística es el único territorio de Latinoamérica donde se habla un creol que es el resultado de la lengua castellana con las lenguas africanas como ocurrió en territorios ingleses o franceses y observen ustedes que San Basilio este palenque que se fundó en el siglo XVII por un grupo de cimarrones que bajo el comando de Domingo Biobo huyeron para recuperar su libertad la palabra libertad libertad es clave la escultura de San Basilio no la que están viendo la que venía oigan estaba siendo transportada es decir la imagen cristiana católica de San Basilio estaba siendo transportada al pueblo de San Agustín de Playa Blanca y en el paso por el palenque la imagen se queda atascada y fue imposible sacarla del barro con lo cual los palenqueros creyeron que se trataba de un presagio y adoptaron ese santo San Basilio como el nombre del pueblo se dan cuenta de todos los orígenes mezclados se dan cuenta de la noción de la libertad ya ellos que estaban ahí ya habían unido pasa San Basilio San Basilio se queda atascado esto es un presagio asumimos San Basilio como denominación y hasta hoy todavía se llama el palenque de San Basilio entonces voy a seguir aquí y esta tendencia de movimiento cimarrón pues se dio por todas partes y esta por ejemplo es la pintura que me manda un o sea realizada por el oidor Juan del Barrio con la intención de obsequiársela al monarca de España conmemorando la pacificación de la comunidad cimarrona de Esmeralda en Ecuador representada por Francisco Arobe y sus hijos Pedro y Domingo es decir el oidor ha hecho una pintura para mandarse al monarca en la cual revela oiga esté tranquilo que aquí hemos acabado con los cimarrones ¿cuál es? ¿qué es la imagen? son el padre que ha llevado la batalla de los cimarrones con sus hijos ataviados con vestiduras hispanas a la manera de los conquistadores a la manera occidental europea fíjense la importancia de la vestimenta como rasgo visual de apropiación y dominación vestidos como nosotros son como nosotros sin embargo mantienen ese elemento vamos a decir primitivo que tiene que ver con la lanza y que tiene que ver con los aretes que nos recuerdan las imágenes sobre todo de las prendas de los de los trabajos de los muiscas colombianos ¿verdad? entonces ese cimarronaje ese clandestinaje como también lo vamos a reconocer el cimarron se va y por eso el cimarronaje presupone siempre un espacio otro donde además comienzan a generarse confluencias e influencias con otras escuelas tendencias ideas el clandestinaje cultural es el que se queda haberse quedado en la plantación no significó escapar a una forma de resistencia se actuó también en la resistencia desde dentro es decir desde formas de clandestinaje que hicieron en el clandestinaje hay cosas muy interesantes el cimarron se oculta para no ser visto el clandestinaje presupone el ocultamiento al interior del ojo visor del dueño es decir todo está ocurriendo al interior mismo pero los dos son procesos de resistencia en definitiva se trata de una cultura otra al interior del poder metropolitano y la disyuntiva estaba entre huir o permanecer es decir el que huye es un cimarron el que permanece es un clandestino al interior haciendo la resistencia al interior mismo de por ejemplo como imaginar la bata cubana típica sin imaginar la esclavitud doméstica de donde viene la bata cubana blanca llena de entre doces con cinta que cosa es la bata cubana la que nos encantaba ponernos de niña cuando íbamos a las fiestas esas de la escuela y eso como ustedes dicen mexicana y de china perona no esa bata blanca no es otra cosa que la enagua de la dueña es decir el refajo de la dueña lo que se ponía debajo y por eso es tan susceptible de mostrar las cosas que la dueña no mostraba porque obviamente eso se ponía debajo de algo pero la esclava que les regalaban su dueña una enagua no estaba pensando demasiado en que se ponía arriba salía con él y como se convierte esa bata en el símbolo porque viene de esa cultura popular de esa cultura de abajo que le otorga otros valores a estos por lo tanto tanto el cimarronaje como el clandestinaje fueron formas de supervivencia cultural de lo afro en el contexto del caribe y en el contexto de la sociedad esclavista un ejemplo interesantísimo claro de este modo de huida que se produce con el cimarronismo es justamente los grupos zaramacas que habitan hoy la zona de las guianas en la guiana inglesa estos grupos habitaban fundamentalmente las zonas plantadoras de la parte más cercana a la costa acuérdense que esto es selva tropical todo lo que hay para acá adentro ¿verdad? y a través de los ríos se llega hasta allá por ejemplo a donde habitan hoy estas comunidades eran por supuesto negros los que huían hacia el interior de esta selva buscando escapar de las condiciones de la plantación aparecen detalles interesantísimos de supervivencia hoy de la cultura africana entre estos grupos cosas que se perdió en el resto del caribe como por ejemplo las escarificaciones el uso de las escarificaciones como un elemento propio característico tribal de la de la sociedad africana y que ha permanecido en estos grupos eso estaba absolutamente prohibido dentro del sistema plantador de las islas donde el nivel de control era mucho mayor con la dotación pero en cuanto esta gente escapó y salió del espacio carcelario empezó a recuperar lo que pudo en primer lugar ¿qué cosa? su propio cuerpo ¿qué es lo único que le pertenece al esclavo? su cuerpo y después nos hacemos preguntas ¿y por qué esta gente baila como baila? ¿y por qué esta gente es su cuerpo eran símbolos todos eran atributos cada movimiento cada gesto cada cada parte de su cuerpo adquiría valor simbólico ¿y dónde se concentra entonces digamos la memoria de África? en el cuerpo que era la pertenencia por excelencia a un esclavo ¿verdad? y ni siquiera le pertenecía porque podía ser castigado y podía ser maltratado pero sin duda su cuerpo era su única su único refugio en sí mismo y el otro su memoria y después la gente se pregunta ¿pero y por qué razón lo que más peso tiene es la música más que las artes visuales? si alguien encuentra un ídolo africano en el contexto de las antillas lo premiamos estaba absolutamente prohibido hacerlos reproducirlos es el valor vamos a decir tan fuerte ¿no? que tiene la imagen ese valor tan fuerte que significa la imagen en sí misma pero ¿qué pasa? que la música se conserva acá se reproduce paulatinamente los instrumentos los modelos de referencia la palabra ¿por qué han prevalecido las palabras? porque va en la memoria con la gente y esa por más que quieras no la puedes no te puedes apropiar de ella la puedes ir borrando puedes actuar pero no eliminarla entonces otro detalle interesante los peinados peinados que casi desaparecieron en todas las islas que hoy día se recuperan como parte de ese acto recuperativo de lo afro pero que aquí ellos están al margen de esto esta gente vive dentro de la selva tropical es decir es un acto de preservación conservación y miren ustedes ¿no? como esas calificaciones que además son simbólicas sobre el cuerpo indican edades indican estados de relaciones dentro de la comunidad como todo esto pues ha prevalecido igualmente como he dicho los instrumentos ¿no? el tambor un tambor que ya no es el africano pero que rememora y que reproduce sonoridades que tienen que ver con las del tambor africano y muy importante estos grupos cuando huyen hacia el interior de la selva ¿quiénes vivían en la selva? pues los indígenas originarios de allí los pueblos arhuacos los grupos digo arhuacos una gran familia que puede tener diferentes denominaciones lo que estamos viendo es un dujo un dujo tal como los que hacían los pueblos arhuacos tallados algo diferentemente con recursos visuales diferentes pero sin duda la forma el elemento de referencia es arhuaco todo el el ritual de las cenizas que se perdió en las islas acuérdense el cultivo de rosa tala quema hacemos la ceremonia para fructificar la tierra y cuando pasen cinco años nos movemos un poco más y volvemos a hacer lo mismo el cultivo de rosa tala quema y purificación de la tierra eso se perdió en las islas entre otras cosas porque eran islas muy pequeñas sobre todo las primeras a las que llegaron imagínense si usted se pone quema tala purifica no se concia se le acabó la isla se acabó la tierra tiene que mudarse por otro lado entonces sin embargo en las selvas esto se ha conservado el cultivo de purificación por las cenizas y aquí vemos una población negra ya mezclada con los pueblos originarios de estas comunidades interiores de la zona selvática pues practicando una una ceremonia milenaria que viene de la tradición originaria de los pueblos continentales latinoamericanos el bohío la arquitectura vegetal por ejemplo toda la arquitectura de esta gente es vegetal rememora también toda esa tradición de los pueblos indígenas de esta región selvática a la que le han añadido todo un trabajo pictórico que para nada ni en sus formas ni en sus elementos tiene que ver con la tradición aborigen pero que refleja esta tradición y esto llega hasta hoy estas comunidades existen ahora mismo están allí allí están esperando que lleguemos con el crucero por allá por el río Maroní entrando hacia abajo allí están allí viven ya hoy día es una genealogía histórica de esta relación entre lo africano y lo originario que es fundamental para entender América entender esta multiplicidad de convivencias y de coexistencias como ocurre por ejemplo en la santería la santería cubana es un ejemplo importantísimo de clandestinaje cultural la santería nació en la ciudad es urbana y nació vinculada a toda la tradición generada desde el interior de la casa colonial una casa colonial es una cosa muy compleja imagínense ahí lo que pasaba por la noche lo que pasaba por el día uno ve estas cosas y se imagina son gente y tú me gustaste y mañana te veo y por la lo mismo lo mismo imagínense una casa colonial con cuatro blancos ¿eh? y 38 esclavos imagínense lo que pasaba ahí es que si no aceptamos esto no entendemos ¿de dónde venimos? nuestros colores nuestras diversidades entonces aquí ven ustedes y este es un ejemplo interesantísimo de esa noción doméstica de la santería miren estas son las las soperas ¿qué cosa es una sopera? la sopera es el hábitat donde vive Loricha allá adentro vive allá adentro está changó allá adentro está chunga allá adentro está es un símbolo de Loricha allá adentro se meten sus atributos y si usted está preparando una sopera de de Yemayá pues va a haber caracoles va a haber agua de mar va a haber cosas todas procedentes del agua del mar que es su símbolo principal y así sucesivamente o sea una sopera que es un objeto no de la clase pobre ¿quién podría tener una sopera? pues los ricos pero además ¿qué soperas? estas que estamos viendo ya son de producción nacional pero una sopera de un sandero que se respete es de porcelana fina si es de cebre mejor ¿y cuánto vale? X si es para el santo no importa porque lo que sea para el santo no importa es la preservación es lo que te va a garantizar la continuidad aquí están todos los colores este es un altar así como que característico y por ejemplo otro de esta simbiosis de estas mezclas que mencionaba con los pueblos originarios que es uno de los atributos claves de Changó ¿cuál es? pues la piedra de rayo y la piedra de rayo no es otra cosa que un hacha petaloide y el hacha petaloide tiene que ser como las que hacían los indígenas tallados de la misma forma y si es indígena mejor se pueden imaginar los cuidados que hay que tener para preservar las hachas petaloides de que no sean utilizadas para otra función porque son objetos funciables en muchos casos el vodú es también una religión de origen clandestino no había que salir de la plantación para que el vodú lograra emerger y conservarse aquí estamos ante una de las imágenes típicas del vodú que son su bebé se escribe VE y es ese dibujo que ustedes ven hecho en el piso que es un llamado a los loas que es como se denominan las las deidades en el vodú es un llamado es como una especie así de correo electrónico a usted le pasa oye aquí estamos estamos esperando si usted no le pinta lo que él lleva él no aparece como la santería el vodú es una religión de posesión quiere decir el loa o el oricha tienen que venir tienen que entrar a su cuerpo acuérdense es lo único que me pertenece por lo tanto yo puedo tener todos los atributos pero el loa a donde viene y a donde aparece es en mí eso significa que como religiones de posesión el creyente tiene que entrar en una conexión que es espiritual con ese mundo de creencia y esa fe cuando ese loa aparece o cuando ese oricha aparece usted va a hablar usted va a cantar usted va a bailar usted va a hacer todo como si fuera ese loa quiere decir si usted es poseso por Dambalá que es una serpiente usted se va a arrastrar por el piso como una serpiente usted va a gesticular usted va a hacer todo usted está poseso de la deuda y fíjense que el vehículo fundamental para el acto de posesión nuevamente es el cuerpo y el cuerpo es un atributo esencial tan importante observen ustedes la uniformidad de las mambo que son las mujeres dedicadas a los altares boduistas que aparece aquí como la manera de cubrir el cuerpo la manera de lo cual viene también de la tradición esclavista donde la uniformidad de la imagen del esclavo era muy importante como una manera de reducirle su identidad personal entonces en torno a estos bebés se baila en torno a estos bebés se canta el bebé es una pieza única efímera se hace en el momento de la ceremonia y gracias a eso pudo permanecer pudo sortear los conflictos de la situación carcelaria de la plantación ¿por qué? porque es efímero porque es puntual porque lo hace siempre Lungan que es el único es decir el sacerdote boduista es el único con la experiencia y la capacidad para ser el bebé esta experiencia se traslada de generación a generación y va manteniendo una continuidad en su imagen estas imágenes vienen de África es uno de los pocos elementos visuales que tenemos de procedencia africana y que además se sigue haciendo en África tal cual sobre todo dentro de la cultura fond del Daomé lo hace Lungan como he dicho y miren ustedes pues toda esta son muchas las formas que tiene el bebé porque alude a cada una de las diferentes deidades esta por ejemplo es esta es Legba Legba es la figura por excelencia dentro del bodu y utiliza un bastón es un viejo que utiliza un bastón y este es el atributo pues que de alguna manera significa la relación con Legba o el Zulí el Zulí que es el corazón es la figura femenina por excelencia dentro del bodu está relacionada con la luna mientras que dan balacos en el sol que vienen a ser la gran pareja cosmológica del sistema de creencia miren como todo esto pasa a los altares como todos estos elementos se verifican después en los altares utilizando también las imágenes católicas es decir utilizando este es Agüe Agüe es un barco o puede ser también un marinero es la figura como se llama es el mar y es lo que vendría a ser en la santería de Maya es decir es la figura y la sirena que es un personaje clave es la mujer de Agüe y es la figura a la cual se le rinde culto asociada al mar la figura de la sirena muy muy extendida dentro del culto boduista y así podremos pensar cómo se apreciaría dentro de un unfort y aquí quiero destacar otra cosa importante unfort es el templo donde se hacen las ceremonias boduistas ese unfort es un pequeño espacio creo que ya para ustedes será muy evidente que todo esto tiene un elemento común tanto la santería como el volumen como las religiones de las que estamos hablando y estos sistemas de creencia y es que todos tienen como espacio en común el espacio de la pobreza el espacio de la pobreza que evidentemente sustenta de algún modo el valor y el origen al que está asociada toda esta cultura la cultura de la pobreza esos unfort tienen siempre siempre un punto central ese punto central es el potomitán el potomitán es un símbolo fundamental dentro del universo de la religiosidad de la fe de los sistemas de creencia de origen africano y muy especialmente dentro del volumen significa el punto de conexión entre el cielo y la tierra es normalmente el camino por el que transitan los loas entre el cielo y la tierra es el trayecto que siguen de un lugar a otro por ahí bajan por ahí suben por eso en ocasiones se disfraza se cubre con cintas de colores como si fuera el arco iris porque el arco iris dentro del pensamiento budista es la idea de conexión entre el cielo y la tierra es decir ese arco multicolor une cielo y tierra y al unir cielo y tierra por él pueden descender los loas y pueden llegar hasta acá o pueden subir las almas y colocarse allá es un atributo fundamental de este símbolo del centro de eje ordenador de toda la cosmogonía de pensamiento budista pues como ustedes ven en torno al potomitán se sitúan como tomando en cuenta los ejes cardinales pues todos aquellos aquellos bebés dedicados a las diferentes a los diferentes loas ¿no? a los cuales se les va a rendir culto en esta ceremonia es decir aquí se les está mandando mensaje a Dambalá a Elzuli a Ogún se les está diciendo vamos aquí estamos ya preparados los bebés están hechos venga es así es decir es el acto de pronosticación de lo que será el momento ceremonial y todo tiene como eje central como punto de engarce el potomitán es tan importante esta idea del potomitán que viene del mundo de la religiosidad popular repito todo esto está ocurriendo en las zonas esencialmente de la pobreza en nuestros países que por ejemplo alguien que sea un centro muy importante la madre en Haití es el potomitán de la familia la mujer en Haití donde además hay una tradición de familia maternilinear muy fuerte producto de que la esclavitud la crea el hombre es generalmente el que se va el que tiene que buscar trabajo el que desaparece por algún motivo y la mujer es la continuidad la familia por eso el creol existe las lenguas creol no hubieran podido ni nacer ni conservarse de la manera en que lo han hecho hasta hoy sobre todo en Haití si no partiéramos de esta dimensión multilineal de la familia la madre es la que conserva y transmite la lengua y esta conservación es un acto que está asociado a la idea de este potomitan es decir de este centro de relaciones de soporte de la estructura de todo un pensamiento esta relación con el eje central con el punto de convergencia hacia un punto central es un elemento clave dentro de esta presencia de lo afro ojalá y se den cuenta con lo que llevamos hablado hasta aquí que lo afro no es el negro que lo afro no es un negro yo no he hablado de un negro ni he mencionado ni he puesto un negro en todas las imágenes estamos hablando de una sustancia estamos hablando de un imaginario que concluye relaciones no solamente entre los hombres y habla bonita de la familia espiritual que es un excelente ejemplo de como se reconstruye África en sus afectividades en un espacio de conflicto como fue el espacio de la esclavitud y el espacio antillano en general en estos momentos de los que hablamos sino además como se reconstituyen fuerzas fuerzas que forman parte de sus propias creencias y que generan una zona de fe en cuanto a algo que no solamente le pertenecía como he dicho su cuerpo sino lo otro que le perteneció y que lo adoptó como elemento fundamental es la naturaleza la naturaleza es decir este hombre va a desarrollar y esta mujer una relación muy especial con la naturaleza entendiendo que la naturaleza eran fuerzas eran energías esto parte de un pensamiento mítico pregunto de nuevo ¿tiene punto en común con el pensamiento indígena? pensemos en eso no distanciemos cada vez más lo africano y lo indígena intentemos comprender que hay mundos que se tocan en primer lugar el de la pobreza que es el mundo común de indígenas y descendientes de africanos ese es el primer punto la pobreza ¿dónde quedaron estas comunidades cuando eran dueñas sobre todo los pueblos originarios de todas estas tierras? ¿dónde quedaron? en la subalternidad y en la pobreza territorio común para alianzas posibles entre africanos e indígenas este no es un mundo totalmente distanciado y diferenciado entonces es justamente un antropólogo dominicano quien en un libro bellísimo que se llama La Mosca Soldado es un relato de sus experiencias es un texto autobiográfico de algún modo de sus experiencias como antropólogo y arqueólogo en la búsqueda esto es abrir la tierra que es una cosa impresionante cuando usted lo ve desde la poesía es decir no lo ve solamente desde el campo técnico preciso de habla un hueco de 4 por 3 milímetros no es abrir es buscar es entrar eso es una poesía infinita y él que es un gran arqueólogo pero a su vez es un gran poeta y el escritor verifica en este libro La Mosca Soldado esta conexión lo que él llama y me parece fundamental el tiempo vertical dice él que para un antropólogo y díganme si esto no es además de ciencia poesía el tiempo no se le representa en una línea como suele que usted pone ahora Google renacimiento y sale una línea horizontal dice 500 seguro pensamos el tiempo en horizontal y dice él no pensemos el tiempo en vertical y qué cosa es el tiempo en vertical es un punto es saber que nuestras plantas están situadas sobre un punto que va de la tierra al magma. Es decir, todas las cejas de la historia las tenemos debajo de nuestras plantas. Por lo tanto, sabernos parte, convertirnos en el potom y tanque en garza, las relaciones entre, ¿verdad?, entre dos mundos. Y que esos dos mundos son una conexión, es un hilo fino que nos entabla. Ahora, existe diferencia sensible entre esta manera en que lo dice Marcio Veloz Mayolo y la que lo ha expresado Alejo Carpentier en el prólogo del Reino de este Mundo. Cuando Alejo Carpentier dice, ¿qué es lo insólito en América? Son los tiempos en superposición. Después nos creemos que esto es insólito porque es más bonito, más pintoresco. Busquemos el tiempo, entremos a la tierra. Busquemos las razones de nuestra identidad en los tiempos que se han ido acumulando y que son parte de nosotros mismos. Para entender entonces, como el propio Carpentier lo dice, eso es una hermenéutica americana. ¿Qué es una hermenéutica americana? Entender que somos el resultado de tiempos en simultaneidad, que se han ido sedimentando a través del tiempo y están en nosotros. Lo cual significa que no importa que yo no tenga un tiempo indígena, está sedimentado en las plantas sobre las cuales yo estoy colocado. Y por lo tanto, es para mí un filtro de relaciones en simultaneidades de eras de tiempos, son las eras imaginarias de alguna manera también de Lezama Lima, entendidas en esa capacidad humana de ser parte de un todo, aunque no sea el todo en cada una de sus partes. Esto es muy propio, esta manera de pensar, de la tradición africana. Y de lo que lo afro ha aportado a esta acción en torno a nosotros mismos. Y es recuperar la tierra como territorio de superposiciones, como mirada hacia el punto de relación con lo insólito, a ganar la posibilidad de una relación con ese entorno. Es decir, mirar hacia abajo. Suelo pensar que cuando a un esclavo lo obligaban con látigo en mano a mirar hacia abajo, el dueño que le pegaba o la figura que le pegaba, generalmente blanca, debió imaginar que lo estaba colocando en una absoluta situación de humillación. Algo debía ocurrir en ese momento. Y es que desde la tierra, nuevas emanaciones producían una energía para soportar. Porque estos eran hombres de la tierra. Ahora podrán ustedes imaginarse llevarlos a una iglesia, como los hacían entrar, como los hacían sentarse al interior de la iglesia, a mirar a un altar que indica y está llamando la atención no hacia la tierra, sino hacia el cielo. ¿Qué contradicción? Este conflicto de relación cielo y tierra es una clave fundamental para entender la situación conflictual en la cual estos hombres también debieron ser situados. ¿Por qué? Porque lo que se trataba no era solo de conquistar su cuerpo, de conquistar su fuerza, sino de conquistar también su espíritu. ¿Esto es ajeno, distante o muy lejano a lo que pasaba con los pueblos originarios? ¿Verdad que no? Entonces nos damos cuenta de que aquí hay un entretejido a repensar. Hay un entretejido a repensar y como justamente mirando a la tierra se ganan fuerzas, se ganan herejías, pero no solamente mirándolas, penetrando a ellas, buscando que cuando estas personas salen de aquí, esta es la laguna de San Jacó, allá en Haití, salen llenos de fango, llenos de tierra. Y es que es energía, es fuerza, es un reencuentro con esos tiempos, con dónde se ponen los elementos ceremoniales, en la tierra. ¿Dónde está, por ejemplo, la muerte en el Barón Samedí, en Haití? Es una cruz en la tierra. Y ya les había contado de cómo habían ahorcado a aquellos indígenas que metieron en la tierra las estampas de los santos cristianos que le daban los conquistadores, porque para ellos era el lugar, obviamente, de la fe. Donde colocaban a Yucajú, donde fructificaba la tierra. Hay que mirar a la tierra. La tierra es una fuerza, la tierra es una energía, y es esencial para comprender ese momento en el cual la naturaleza va a comenzar a interactuar como un elemento clave dentro de estos espacios. Y, por supuesto, fueron también espacios para conservación de valores, zonas de ocultamiento. Por eso la naturaleza todavía hoy tiene un carácter sugestivo muy fuerte. Una cueva puede ser peligrosa. Una montaña, esos eran los lugares de ocultamiento. Una cueva, una montaña, una zona de ocultamiento en general. Y creo que nadie como René de Pestre, poeta, ensayista, filósofo, pero constructor de imágenes desde la poesía. No se puede entender este conglomerado humano y sus complejidades al margen de un pensamiento de esta índole, que sea capaz de poner en interacción todos estos valores. Él es haitiano, escribió un libro que les recomiendo leer, que se llama Buenos días y adiós a la negritud. Es un texto crítico, reflexivo, ensayístico. Publicó Casa de las Américas en el año 80. Es un texto fundamental para comprender estas trayectorias, estos recorridos de África en América desde sus diferentes posibilidades. Otro bellísimo artículo que también les recomiendo es una ejemplar aventura de cimarronaje cultural publicada en el Correo del Unesco en diciembre del año 81. Él vive en Francia, ya está mucho más viejito que lo que la foto presenta ahí, pero es una figura fundamental. Y pues René de Pestre es de los que ha entrado profundo a este tema de la cimarronería, a aportar, yo diría, toda una estética desde la cimarronería. ¿Qué quiere decir una estética cimarrona? Quiere decir valores que vienen desde este concepto de libertad, de escapada, de huida, de simbiosis, de síntesis, de creatividad. El que vivía en condiciones de cimarronaje tuvo que ser profundamente creativo para sobrevivir. Vivía a expensas de la persecución permanente, de un perro amaestrado para comérselo que podía llegar en cualquier momento, de una figura que lo perseguía todo el tiempo, que es la figura del rancheador. Hay una película cubana bellísima que se llama El Rancheador, a partir del diario de rancheadores de Cirilo Villaverde. Y estos diarios están recientemente publicados como tal. Usted lee los diarios de los rancheadores. Hoy cogí, hoy el perro acabó con uno. Es increíble. Y sobre esto se hizo una película que se llama así El Rancheador. Mi padre, actor, fue quien hizo el protagónico de esa película, El Rancheador como tal. Una película verdaderamente impresionante. Ahí tuvo un accidente a caballo fuerte porque prácticamente todo el tiempo estaba a caballo. Entonces, René de Pestre, yo diría, es uno de los que más ha estudiado esta cuestión y dice que la cimarronería es una forma singular de resistencia a la esclavitud. Es decir, una forma de resistir a la esclavitud y de generar esto que para comprender muchas de las cosas que nos interesan es clave, que es la cultura de la resistencia. Hay una cultura de la resistencia. Y esa cultura de la resistencia tiene como germen principal este universo de la cimarronería. Y dice de Pestre, es una operación de autodefensa colectiva. ¿Qué cosa y cómo define la cimarronería? Como una operación de autodefensa colectiva. Es un acto de autodefensa. Es una manera de construirse con una coraza ante la situación. Y precisa. Que además del cimarronaje entendido como el hecho de la escapada, de la huida, de ese momento libertario para el sujeto y esa forma de acción de autodefensa colectiva, dice, hay un cimarronaje cultural. Tal, dice René de Pestre, que no es ya el hecho solo de la escapada. Va más allá. Y lo define así. El cimarronaje cultural que las masas de esclavos y sus descendientes opusieron a la empresa de desculturación y de asimilación del occidente colonial. Es decir, un cimarronaje que va más allá del acto como tal de la escapada. Y que constituye toda una zona de enfrentamiento al plano también de los procesos desculturativos y de asimilación que significó la conquista y la colonización. Por ejemplo, dice de Pestre, es una resistencia a las condiciones ferozmente hostiles del medio socioeconómico colonial. Es decir, generar alternativas, sobre todo alternativas de supervivencia. Ustedes saben cuánto influyó el cimarronaje en aspectos, por ejemplo, culinarios. Es decir, había que inventar nuevas formas de comer y usar cosas que a lo mejor hasta ese momento no se usaban o no se usaban de esa manera para enfrentar. Habría que sobrevivir en condiciones muy difíciles. Fue el cimarronaje un entramado de culturas que estaban dispersas. ¿Por qué? Porque la gente se tuvo que empezar a ayudar. Y, por ejemplo, grupos indígenas todavía radicados en las islas, escondidos también, porque fueron los primeros cimarrones, como ya saben, en cuevas y en otros lugares, brindar más acogida a estos cimarrones negros. Y ahí se empezaron a producir simbiosis, como nunca antes se habían producido, de lo negro con lo indígena. Y así sucesivamente. Es decir, fue una zona de contacto. Se generó lo que la esclavitud no había permitido, que era, sobre todo, mantener en aislamiento al esclavo y solamente en zonas de convivencia entre ellos mismos. Se rompe el aislamiento y se abre un espacio de contacto. Desde el momento, en punto de buscar un espacio de contacto, usted no sabe lo que hay en todo. Se le fue de la mano el asunto a los colonizadores. Buscar equilibrio psicológico y cultural. Es decir, salir del espacio en el cual estás sometido a un conflicto psíquico, como significaba, sin duda alguna, el estatus mismo de la esclavitud. Relaborar tradiciones africanas que habían sido desmanteladas. Es decir, bueno, ahora que estamos aquí vamos a empezar a hablar entre nosotros mismos. Ah, bueno, yo no te entiendo porque tú eres los humillos, soy yoruba, pero vamos a empezar a encontrar un punto en común. Es decir, Carpentier ha dicho que el Caribe aporta al mundo la simbiosis más grande de pueblos que hasta ese momento habían entrado en contacto de civilización. Europa, África y el mundo indígena. Si eso es así, el momento en que esa simbiosis se hace, digamos, extraordinariamente importante a los procesos culturales de la región, es cuando el esclavo empieza a salir del espacio carcelario de la plantación. No solamente el que se quedó, que ya sabemos, es un clandestino y está usando también esos recursos. ¿Por qué? Porque tuvo que inventar nuevas reglas de vida. Porque tuvo que comprender mejor la naturaleza en la que vivía. Porque tuvo que hacer un esfuerzo creador para generar nuevos valores, nuevos símbolos. Y porque contribuyó de esa manera también a limitar los estragos del espíritu. Es decir, a un proceso también de liberación espiritual. Este prodigioso esfuerzo, dice Pepe, se manifestó en la danza, en la medicina, en la medicina popular, en el lenguaje criollo, en la cocina, en la literatura oral, en la vida sexual, en la familia y en otras expresiones de la sabiduría y del genio optimista de los pueblos, dice De Pestri. Es decir, es la transversalización de lo afro dentro de los marcos de la cultura aún impuesta por el sector dominante y una cimarronería que ya no se expresa sólo con la huida, se expresa con esta capacidad de mezcla, de relaciones, de simbioses que se va a producir en planos también de las expresiones culturales. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Creen que Macandá puede ser un ejemplo de lo que estoy diciendo? ¿A ver? ¿Puede ser Macandá un ejemplo de todo esto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Bien, entonces, por supuesto que las condiciones únicamente no fueron las relativas a estos procesos de cimarronaje y de clandestinaje que hemos mencionado, sino que también y paulatinamente llegó el proceso abolicionista. El proceso abolicionista se pueden imaginar. Estamos hablando de millones de personas en condición de esclavitud. Y ahora son libres. ¿Y ahora para dónde van? ¿Y ahora qué hacen? Y bueno, si la palabra libertad, como he dicho, era un sustrato de inquietud en toda esta situación que estamos describiendo, se pueden imaginar lo que podía significar para estos hombres y mujeres que ahora el dueño se pare, reúna la dotación y les diga, bueno, a partir de mañana ustedes son libres. ¿Y eso qué? ¿Qué cosa es libre si yo nací esclavo? ¿Y ahora para dónde voy? No, y a partir de mañana ya ustedes no tienen aquí su alojamiento, su comida, no hay que buscársela. Pasan a ser trabajadores asalariados. ¿Y eso qué es y cómo? El impacto tuvo que ser de unas dimensiones extraordinarias en aquel momento. Todo comenzó, como ustedes saben, en 1804, cuando se produce la Revolución Haitiana, la primera revolución independentista y abolicionista de la historia de la humanidad, la primera revolución que colocó a los negros en una posición libertaria ante el mundo. Aparecieron, para decirlo rápido y pronto, los primeros héroes negros del mundo. ¿Dónde está la primera plaza de hombres negros en estatuas ecuestres en el mundo, en Haití? ¿Dónde están los primeros vestidos con los trajes de la civilización francesa? Negros vestidos con la ropa de la civilización francesa y de la... En Haití. Es decir, no por gusto se fue a Lejo Carpentier a encontrar lo real maravilloso americano. En Haití. Es decir, acuérdense además de que no es nada ni pintoresco ni estrafalario. Son los tiempos en superposición. Que es un negro vestido con los trajes de la dominación francesa. Tiempos en superposición. Que revelan, dice el gran escritor guadalupeño Maximiliano, Daniel Maximán, dice, es que no había en ellos otro esquema de representación. No tenían, habían perdido las túnicas de los príncipes africanos. Ya nadie se acordaba. Ni había cómo reproducirlo. Pero, ¿cómo se vistieron? ¿Qué se pusieron? Pues lo que dejaban los soldados que eran vencidos, los trajes que se encontraban en las casas de los plantadores. Es decir, un esquema. Fíjense que el tema de la representación es fundamental, como decíamos ahorita con la cuestión del antropomorfismo, ¿no? Y así se sucedieron los procesos abolicionistas. Lo primero que ocurrió con la independencia de Haití y el conflicto de pobreza en el que cae Haití, del que no ha logrado, por supuesto, superar su condición hasta la actualidad, fue justamente que los colonos franceses, con sus esclavos, huyen a Cuba. Se van a Cuba. Y se funda una colonia de colonos, valga la redundancia, los franceses, con sus ejes esclavos, se montaron en las boletas con todo, con toda su dotación, con toda su riqueza, se mudaron, literalmente, hacia la zona oriental de Cuba. Y allí hay una población haitiana y de descendientes de haitianos, que desde el siglo XIX, con esta huida de los colonos con sus esclavos, hacia Cuba se funda la comunidad francesa en la zona de la Sierra Maestra. Allí en medio de la sierra fundan unas construcciones para producir, o sea, para plantaciones cafetaleras impresionantes. Todo este conjunto de lo que se conoce como las plantaciones cafetaleras de la zona oriental de Cuba fueron fundadas por los franceses que llegaron con sus esclavos en el siglo XIX, después de producirse el impacto de la Revolución de Cuba. Todo este conjunto hoy día está declarado patrimonio de la humanidad. Unos valores arquitectónicos, paisajísticos impresionantes, pero además traían todas las técnicas de producción del café. Cuba quiere decir que en 50 años Cuba se convirtió en la primera productora de café del mundo. Ya lo era de azúcar, como les dije ahorita. De modo tal que en 1850, por trazar una fecha más o menos clara, Cuba es la primera productora de azúcar y la primera productora de café del mundo. Ya se pueden imaginar por qué les interesó tanto a los Estados Unidos y por qué la ocupó como isla y territorio en 1898. Esto es muy complicado. Entonces, estas cosas son fabulosas. Repiten todo el modelo francés que se había instalado en Haití y reinstalan en Haití todo este mundo de todo el glamour francés con toda esta riqueza y toda esta tradición. Obviamente, estos esclavos llegaron también a ser libres en el contexto de Cuba. Cuando tardíamente llegó la evolución de la esclavitud a Cuba, pues también fueron libres. Muchos de ellos se sumaron, como Esteban Montejo, al ejército Mambí. Recuerden que Cuba transitó por 30 años de guerra de independencia. El grito de independencia fue en ese que el grito de dolores generó una tradición en Latinoamérica. Va a ser independiente, había que gritar. Entonces, ese grito de dolores marcó a toda Latinoamérica por todos lados. Empezaron los gritos. Y el nuestro, que fue el grito de la de Mahagua, fue en 1868. Obviamente, ¿quién lo dio? Pues un riquísimo hacendado criollo, dueño de esclavos y dueño de un gran latifundio en la zona oriental de Cuba. Había estudiado en Francia, era abogado. Y fue él, por eso se le conoce como el padre de la patria, quien dio el grito de la de Mahagua, con el cual se convocaba el 10 de octubre de 1868 a la independencia de Cuba. ¿Y qué hizo este hombre que era riquísimo, que era un gran magnate azucarero, decir, y para que Cuba pueda ser libre, todos mis esclavos a partir de este momento son libres también. Y los invito a sumarse al ejército Mambí. Por eso el tema racial en Cuba es tan complicado. Porque desde que se forma el primer ejército Mambí en tierra cubana para la independencia de Cuba, liderado por Carlos Manuel de Céspedes, están los negros formando parte de ese movimiento libertador. Esto no ocurrió prácticamente así en ningún otro país, obviamente, con excepción del TIC, que fue una guerra hecha justamente por los esclavos. Entonces, quiere decir que no solamente llegaron los franceses venidos de Haití con sus huevos, con sus esclavos, es que llegó la cultura del Boudou, es que llegó con ellos la cultura de toda la tradición del mundo también propio de los esclavos en Haití. Y usted se encuentra hoy en la zona oriental de Cuba, y ya extendida a todo el país también, una presencia africana, perdón, haitiana, importantísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que la abolición de la esclavitud va a generar un nuevo proceso para las Antillas. Ya no son los negros venidos de África, porque ya la trata prácticamente no existe. Es la dinámica de movilidad poblacional que va a generar la abolición de la esclavitud. Los haitianos yéndose para Cuba, los jamaicanos yéndose para República Dominicana, los barbadenses yéndose para el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque en otro lugar, el inmigrante siempre piensa que está la esperanza de una mejoría para su situación económica. Eran migrantes económicos, migrantes que buscaban un posible futuro para sus territorios. Cuando se hizo en Cuba, en 1964, la película Cumbite, hecha por Tomás Gutiérrez Alea, el mismo que hizo Tres y Chocolate, La muerte de un burrócrata, todas esas grandes películas bien conocidas internacionalmente. Cuando en 1964, este gran director, Tomás Gutiérrez Alea, Titón, hizo Cumbite. Cumbite es la adaptación al cine de la novela Los Gobernadores del Rocío de Yalú. Una maravilla. El texto, el guión, es de Onelio Jorge Carlos, de los dos grandes, de la literatura y del cine. Y esa película, que ocurre toda en Haití, no hubo necesidad de ir a Haití para filmarla. La película hubo que doblarla al castellano porque la mayor parte del elenco eran haitianos que vivían en la zona oriental de Cuba. La película ocurre en Guantánamo, en la zona seca, ¿no? De ahí, de la isla. Y cuando ellos empezaron en español, pero no podían mantener un diálogo y eso en castellano porque hablan creol. Y Titón les dijo, bueno, hay problema. Ustedes hablen en creol y nosotros después lo traducimos y lo doblamos. Y la película estaba doblada al castellano. Una película cubana doblada al castellano hecha en Cuba y con cubanos. Porque ya esos haitianos son cubanos. Entonces, estas son escenas de la película. Es una maravilla. Todos los rituales jodunistas, todo, todo, todo lo que ocurre en esa película, está en YouTube, la pueden ver, ocurrió en Cuba. Ahí no fue nadie Haití, no hubo que traer a nadie de Haití. Porque Haití vive en Cuba. Vive en Cuba a través de estos migrantes haitianos que hoy día integran grupos como de Sandán, grupos de música, que cantan en creol, que se expresan en creol. Y jóvenes artistas hoy día, graduados de las escuelas de arte, del Instituto Superior de Arte, que han retomado el bebé y miren las maravillas que hacen. Es decir, todo un arte efímero y un arte con la tierra, usando siempre como recurso la tierra. Pero no solo fueron los haitianos. A Cuba llegaron desde Jamaica. Acuérdense, ya Cuba está emergiendo, en la segunda mitad del siglo XIX, Cuba está emergiendo al inversionismo estadounidense. ¿De quién van a ser los grandes capitales, cafetaleros y azucareros de finales del siglo? Bueno, la Unity Free Company, uno de los primeros territorios donde se estableció fue en Cuba. Y las cantidades de cientos de latifundios que tenían priorizaron los Estados Unidos a quien supiera hablar inglés. Y eso fue una oportunidad para los caribeños anglófonos, jamaicanos, trinitarios. Ellos mismos los traían. Es decir, barcos que venían con mano de obra no calificada, pero que hablaba inglés. Ventajas para los inversionistas estadounidenses. Hablaban inglés y eran protestantes. Nos quitamos de arriba todo el boduismo y todo eso es esto. Protestantes. Situación que usted encuentra comunidades anglófonas en todo el oriente de Cuba, en el centro, en la zona de Camagüey, que fue una zona cañera importantísima, y por supuesto, toda esta tradición francesa que se mantiene como la tumba francesa. Imagínense ustedes que la tumba francesa es patrimonio de la humanidad en Cuba, patrimonio material de la humanidad en Cuba, y no en Haití. O sea, se ha conservado más la tradición en Cuba que en Haití mismo. Y esta fiesta, miren, esta que está ahí, es la reina de la tumba francesa, que es un tipo de danza de salón muy característica de origen francés. Y miren la figura y la bandera cubana, porque ya esta gente son cubanos. Sin embargo, mantienen toda esta cultura y toda esta tradición de origen, formando parte de una de las comunidades más discriminadas a escala, no solamente de Cuba, a escala internacional. Estos grupos de migrantes que llegaron con la abolición de la esclavitud fueron discriminados en Cuba triplemente. Discriminados por negros, discriminados por pobres, discriminados por indocumentados. Porque ¿cómo llega esta gente? Si no eran mis ciudadanos, como les decía al principio, ¿cómo llegan? Indocumentados. Sin derecho alguno. Te saco y ese no es mi problema. Tú no tienes derecho alguno. Un conflicto de ciudadanía bien importante en todo esto. Y como decía, la presencia anglófona, miren ustedes, ahí estamos en Guantánamo, es que a un repositorio se está hablando todo en inglés, está haciendo su... su... qué sé yo. Miren, hago un mal... Ayer, un poco más allá, estaba la Reina de Inglaterra. Es decir, es otro mundo, efectivamente, vinculado a todo eso. Y los cocolos en República Dominicana, que son anglófonos, antillanos anglófonos, que se fueron a San Pedro de Macorí a cortar caña, a trabajar, y allí se quedaron. Porque ese es el conflicto de estas migraciones dentro del espacio de la pobreza, que no hay retorno. No hay retorno. Como pasó, por ejemplo, en el Canal de Panamá. Esas comunidades que fueron llevadas, igual, indocumentadas, en las mismas condiciones que he mencionado, Asia, para trabajar en el Canal de Panamá, porque además era ventajoso tener mano de obra de habla inglesa para los Estados Unidos que estaban construyendo el canal. Allí se quedaron. O emigraron, porque podían moverse por tierra hacia otros territorios centroamericanos. Y así encuentra usted comunidades de origen antillano importantísimas en Panamá, en Limón, en Colón, y por supuesto toda la costa de los Miquitos, como se le suele llamar, que se mezclaron fuertemente con los Creoles. Entonces, vinieron todos los temas con la abolición asociados al blanqueamiento y asociados a la sustitución de la mano de obra esclava. Había que blanquear la sociedad caribeña, había que tratar por todos los medios de blanquearla. Lo mismo ocurrió aquí, léanse, la política de blanqueamiento de Porfirio Díaz para que vean cómo fue también parte de una trayectoria de pensamiento latinoamericano en ese momento. Y esta apertura a los chinos, que va a ser enorme entre 1840 y 1875, entraron más de un millón de chinos en contratos forzosos y de ellos la mayoría fueron hacia Cuba y hacia Perú, que también tenían una mano de obra esclava africana importante. Estos chinos entraron en condiciones muy desventajosas de un contrato forzado. Ya yo les sugerí ver la película de la clase anterior El viaje más largo de Rigoberto López en el culto está, la pueden ver, sobre los chinos en Cuba, un documental maravilloso. cómo se empezaron a mezclar allí también en Cuba y en Perú. Y hoy día el barrio chino, la presencia de los chinos, pues es todo un elemento de identidad también en Cuba y en otros territorios, sobre todo Perú. La población hindú fue otra variante de sustitución para el negro después de la abolición de la esclavitud. por supuesto fueron sobre todo los territorios anglófonos ya que Inglaterra era a su vez la metrópoli de la India. Bueno, pues los ingleses estuvieron entusiasmadísimos, ¿no? Bueno, ahora vamos a traer indios y los traemos de la India y nosotros nos ocupamos y así hicieron sus convenios con los franceses y por ejemplo en Guadalupe hay una población hindú bien importante pero la mayoritaria se encuentra en los territorios obviamente anglófonos. En Guyana ya supera el 50% de la población. Quiere decir que los que llegaron en el siglo XIX los hindúes son más hoy día y tienen más influencia en la política y tienen una una situación más característica en el territorio que los propios negros que estaban antes. Surinam 35% Trinidad y Tobago 41%. Lo interesante de esta población hindú es que no vino como población esclava vinieron como usufructuarios de la tierra vinieron por contratos de usufructo de la tierra lo que quiere decir en la medida en que las fueron pagando se hicieron propietarios. ¿quiénes son los más ricos terratenientes hoy en estos territorios? Los hindúes que llegaron paulatinamente a dominar la tierra. Como no venían como esclavos y como fueron usufructuarios de la tierra y pudieron ir haciendo un incremento de sus pecunios personales pudieron traer poco a poco a su familia pudieron viajar a la India había todo un movimiento mercantil con la India porque eran colonias inglesas que hacía llegar de la India los muchísimos productos elementos de la vida que les permitió mantener un núcleo de identidad cultural muy fuerte al interior de estas colonias anglófomas. situaciones son comunidades resistentes a la mezcla son comunidades milenarias que no son no tienen una apertura clara hacia la mezcla aquí tienen ustedes los territorios con mayor presencia hindú en el área del Caribe todos localizados fundamentalmente aquí hacia la zona del Caribe Oriental llegaron en condiciones muy parecidas como también los chinos a los esclavos de origen africano eran reconcentrados aquí la fotografía nos ayuda ya enormemente porque por supuesto ya la fotografía deja evidencia de todo esto que estamos explicando y se encuentran documentación importante muchos archivos de bibliotecas de Francia de Inglaterra sobre estos temas y observen ustedes yo creo que están diciendo que ya nos tenemos que ir cómo pudieron llegar y poco a poco traer sus instrumentos traer sus modos de alimentación sus recursos particulares y de ir generando una identidad al interior de estas comunidades que incluso se expresa arquitectónicamente con una fuerza tremenda cuando usted ve hoy en la Lugiana usted va a la ciudad Georgetown la presencia visual de los hindúes es fortísima entre otras cosas y lo primero más importante son las vacas caminando por todos lados por medio de las calles por todas partes después todos los estandartes que son indicativos de las festividades que celebran así empezaron estos primeros monumentos religiosos nada como esto lo vamos a encontrar en esto es en la India con lo cual llamo la atención de cómo se adaptan a los territorios antillanos estas construcciones incluso las deidades como la diosa marimán por ejemplo que tiene conchas y cosas de mar en sus manos pero lo cierto es que es una comunidad que ha logrado una identidad culinaria muy fuerte el curry por ejemplo es algo en toda esta isla el curry es algo absolutamente normal y estas son imágenes del espacio público estatuas construcciones arquitectura y por supuesto usted va por la calle no sé en Georgetown y es una tienda igual a la otra porque es todas las ropas en fin el monopolio más importante de la actividad comercial lo tienen ellos y para más suerte una de las grandes zonas donde tenían grandes latifundios fue donde se encontró el petróleo así que imagínense ustedes esto que hoy día como saben es un territorio esencialmente petróleo entonces esta imagen esta arquitectura este universo visual está desplazado en todo el espacio urbano y rural con una fuerza tremenda y es probablemente la única comunidad con una visibilidad pública dentro de las Antillas hasta la actualidad ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? por favor necesito muy mal que nadie diga nada yo hablo yo hablo yo hablo bueno si nada más quería comentar que me parece muy interesante cómo se hacen las interconexiones entre el Caribe sobre todo por la intervención de Francia en esta parte oriental de Cuba porque va a ser muy importante para la música sobre todo por la contragancia y el dance song que va a surgir a partir de esto y posteriormente cómo esta línea del tiempo se va desarrollando y llega hasta la salsa ¿no? con sus múltiples variantes son la salsa mambo y es bien interesante cómo podemos analizarlo a partir de eso ¿no? porque no es no es un ente esclado es algo que está interconectado se puede apreciar a partir de la experiencia estética de escuchar cómo se va reproduciendo la música en este caso y cómo la historia está presente dentro de la composición es muy importante eso y sobre todo esto que de alguna manera general ya decía ¿no? cómo esas transferencias y esas transversalidades se están produciendo a nivel de la cultura popular es la gente la que está produciendo quien creó el danzón pues ni se sabe Matamor es una sonoridad local que está ahí y que tiene de francés y que tiene africano y que tiene en fin entonces se están produciendo transversalidades a nivel popular ¿por qué? porque lo que une a todas estas comunidades de origen africano comunidades negras que se encuentran ya aún en proceso después de la evolución de la esclavitud que los une la cultura de la pobreza y el espacio común que se ha creado de confluencias de tradiciones y elementos culturales que se van simarroneando y se van mezclando ya después veremos en la próxima cómo la intelectualidad se va a apropiar entonces de todo esto que ya ha fundido y generado una identidad pero esa identidad la creó el pueblo y después los intelectuales hacen uso y creación con todo ello ¿alguna pregunta? pues es más o menos con lo que está señalando usted o sea como o sea la idea era como se expresa lo afro ¿no? más allá de algunas cuestiones que evidentemente vimos y que evidentemente vimos y que también es retoma de R&D de pez o sea por ejemplo en la culinaria en la cocina la naturaleza y todo eso pero como ahora va a ser expresado no tanto en lo popular sino en las vanguardias justo en la representación de la imagen o de la imagen a partir del mito y de la concepción como se retoma toda esa tradición como se recrea en los imaginarios ya vamos a decir cultos dentro del pensamiento intelectual que nos ha sido fundamental para construir también las imágenes de nosotros mismos durante todo el siglo XX y pues en ese sentido o sea como se va construyendo para hacer por ejemplo la nación cubana exacto la cubana y la jamaicana y la mexicana y las todas porque nuestras naciones por ejemplo Luz María Montiel que ha trabajado mucho este tema en su libro Africanos en América ella habla de cuando se fundan por las élites locales todas las ideas del nacionalismo intelectual basada en todo el pensamiento racionalista y toda esa mirada sobre todo en el siglo XIX de las élites locales después de los procesos de las independencias nacionales y ella dice pero al interior de ese nacionalismo intelectual construido hay un nacionalismo tradicional que es el que vive en la cultura popular que es el que vive en las tradiciones y que es generador de esos universos que después de alguna manera reaparecerán a través ya de la ficción o de la poesía o de la construcción ensayística en un pensamiento del siglo XX que nos es fundamental para esa idea de nación ¿alguna otra pregunta? ¿se ha entendido? ¿sí? bueno muchísimas gracias perdonen que no las jugué a los necesito seguro que no vengo más por el camino que vine hoy así que estoy temprano aquí con el que viene como siempre hasta ahora que hoy fue muchas gracias a ustedes las gracias 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 gracias